Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión que organiza Fundación Naturgy, como siempre para generar un marco de reflexión sobre aquellos temas relevantes en el ámbito de la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad, y que en esta ocasión quiere poner el foco en el biometano y en el papel relevante que puede jugar en un entorno con un modelo energético basado fundamentalmente en energías de origen renovable. Y pondremos el foco también, queremos poner el foco en esta ocasión, en el sector residencial. Quisiera en primer lugar disculpar a María Gina Coronado, directora general de la Fundación Naturgy. Estaba previsto que ella hiciera esta apertura, pero por razones ajenas a su voluntad no puede estar con nosotros ahora como hubiera sido su deseo. Disculpas en su nombre. La energía está claro que es clave en el desarrollo de la sociedad y en el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y si hablamos específicamente de bienestar en el sector residencial en particular. Ser capaces de suministrar esta energía a precios y a costes realmente asequibles para todos. Que además sea compatible con la lucha que tenemos contra el cambio climático. Y que genere de alguna manera un sistema eficiente, pues es un reto mayúsculo, pero tenemos que abordarlo. Si a esto además le añadimos cada vez mayor interés en la búsqueda por una independencia energética. Porque desgraciadamente estamos viendo que si cabe más que antes la energía se está convirtiendo en una baza geoestratégica de primer orden. Pues todavía el reto es más complicado. En este contexto todas las tecnologías son necesarias y deben de ser debidamente analizadas. Deben de ser debidamente consideradas también además para cada caso específico. La idea de que una tecnología o una tipología de tecnologías va a poder cubrir todas las necesidades no parece la mejor de las ideas. Bueno, en todo este contexto surge el biometano. El biometano como una tecnología, precisamente una tecnología madura. Que por su potencial, seguramente veremos hoy, y por el propio desarrollo de las infraestructuras gasistas. Pues se puede convertir en una tecnología que realmente pueda cubrir una parte muy importante de las necesidades energéticas de los hogares. De una manera eficiente y renovable. Teniendo en cuenta además la situación específica de cada sitio. Teniendo en cuenta la tipología de las viviendas en España. Teniendo en cuenta también la realidad socioeconómica de nuestra población y las necesidades térmicas que son diversas. Bueno, para hablar de todo esto estamos hoy aquí. Como siempre la Fundación Naturi para cada tema que aborda intenta traer a los mayores expertos porque entendemos que el debate tiene que ser un debate serio y riguroso. Más allá de los titulares y sobre todo basado en el conocimiento y en la realidad. Y sin duda alguna con el panel de ponentes que tenemos hoy aquí cumplimos ese objetivo de largo. Solamente comentarles un poco la agenda. Tiene dos partes diferenciadas. Una primera parte en la cual vamos a tener una serie de ponencias por nuestros ponentes que nos van a ir explicando la situación del biometano. Quizá diría desde lo más general a lo más particular para acabar efectivamente en el sector de las viviendas. En el sector residencial. Así, bueno, tendremos con nosotros una primera ponencia por parte de Óscar Barrero que es el socio líder de energía consultoría de PWC. Que nos va a hablar del biometano y de la situación en España de una manera general. Tenemos luego con nosotros a Torben Bravo que nos hablará de la experiencia de Dinamarca. Torben es Senior Vice President de EnergyNet y Dinamarca pues un referente en el desarrollo del biometano y apalancado en la existencia de las infraestructuras. Con Luis del Barrio, partner de energía de Arthur de Little, entraremos ya más específicamente en el sector de la calefacción. En el sector de los hogares, las distintas tecnologías, etc. Y acabaremos con Diego de María de Aedas Homes, una promotora inmobiliaria que es de las primeras que está apostando por la inclusión del gas renovable dentro de sus promociones. Una determinada esta parte, tendremos un descanso y posteriormente tendremos el debate entre todos los ponentes. moderado por Alberto Sanz, que se está incorporando ahora mismo, esto veo que está llegando. Alberto es periodista especialista de voz popular y de energía e infraestructura. Y en ese debate se nos unirá también otro nuevo ponente como es Nicolás Klimbenberg. Le prometí que intentaría pronunciarlo bien pero no he sido capaz. presidente de la asociación de fabricantes de generadores y emisores de calor en España. Y finalmente para el cierre de la jornada tendremos con nosotros a Raúl Suárez, consejero delegado de Energía, la mayor distribuidora de gas de España. Bueno, por mi parte nada más, agradecer a todos los ponentes por su disponibilidad para estar aquí y por supuesto hacer a todas las personas que en casi 600 personas se han mostrado interés y se han registrado para la sesión de este día. que como saben ustedes se organizamos en un formato híbrido online y presencial aquí en la sala. Nada más, entonces Oscar con la primera ponencia. Como decía Oscar Barrero es el socio líder de energía de PWC. Muchas gracias Oscar por estar con nosotros y te he dado la palabra. Un agradecimiento, muchas gracias a vosotros Manolo y a la fundación por darme la oportunidad una vez más de poder participar con vosotros en estos foros de debate. Además en dos temas que me preocupan y me ocupan desde hace muchos años y con gusto además como son la descarbonización y el biometano. Y además con mucho interés también por supuesto como consumidor que también tengo mi preocupación por descarbonizarme con lo cual seguiré también las ponencias de mis compañeros con mucho interés. Esta primera ponencia básicamente como decía Manolo va a versar sobre cuál es la situación del biometano en España y perdonarme que empiece quizás por lo más básico que quizás puede ser algo que muchos de vosotros ya conocéis pero me gustaría recalcarlo y es que el biometano al final se produce a partir de multitud de fuentes de residuos que se generan prácticamente en todas las actividades sociales y económicas que desempeñamos en nuestro día a día. Es decir, evidentemente hablamos de residuos vinculados a la agricultura, hablamos de residuos asociados a la ganadería, purines, estiércoles, residuos de la propia industria en sus procesos de fabricación, las plantas depuradoras de agua vinculadas a lo que es el entorno de las ciudades y de los municipios del ciclo integral del agua, todo lo que es la gestión de los residuos orgánicos que generamos en nuestros hogares y que van a los gestores de residuos que también evidentemente tienen su potencial de producción, el cuidado de los bosques, todo lo que es la gestión de la biomasa forestal, también el potencial asociado a los cultivos intermedios que son aquellos cultivos que utilizan espacios temporales en los que el suelo no se está utilizando para otros cultivos principales para sacarle un mayor rendimiento e incluso utilizaros para fijar nutrientes en el suelo y además tenemos ese potencial de producción energética y los vertederos porque no nos olvidemos que tenemos ya muchos residuos que están en vertederos y que están produciendo biobás. Estos residuos, y quiero empezar por aquí porque aunque hoy vamos a hablar mucho de descarbonización, el biometano también es un aspecto de economía circular, es un aspecto fundamental porque al final nos permite canalizar una correcta gestión de estos residuos que queramos o no se van a ir generando y queramos o no van a producir metano si no somos capaces de hacer una gestión adecuada de los mismos. En base a todos estos residuos y también volviendo un poquito atrás, tuvimos la oportunidad de trabajar en este caso con la asociación SediGas en cuál podría ser, conjuntamente con Biobic, cuál podría ser el cálculo de cuál es el potencial que podría haber de producción de biometano en España. Y al final, porque evidentemente la pregunta que todo el mundo puede tener en la cabeza es ¿cuánto tenemos? Es decir, ¿esto es mucho, poco? ¿esto realmente es escalable? ¿puede tener un potencial de verdad en términos de descarbonización? Bueno, como al final ya habéis visto que está muy vinculado al mundo de los residuos, ya podréis tener una idea que se generan muchísimos residuos y por lo tanto el potencial de biometano es muy alto. Y así fue, como fue la principal conclusión del estudio que tuvimos, que arrojaba un potencial total de 163 teravatios hora año. Seguramente esta cifra no dirá mucho o poco para muchos de vosotros, luego lo pondré en relación con otras magnitudes que sí que serán más familiares para vosotros, pero bueno, antes de entrar en eso sí que me gustaría detallar un poquito más de dónde vienen, ¿no? Esos 163 teravatios. Hay una parte muy importante en torno a 60 teravatios que vienen de lo que es la digestión anaerobia de residuos, de agrícolas y ganaderos mayoritariamente, en un 80-90%. España, el peso del sector primario es un peso relevante y por lo tanto no era de extrañar que fueran aquellos sectores que tuvieran un mayor potencial. A partir de allí los residuos industriales o vinculados a la gestión de los residuos sólidos urbanos o la gestión del ciclo integral del agua pues tienen una aportación incremental adicional, pero ya veis que son los siguientes tres escalones que no son muy significativos y luego tenemos un potencial enorme vinculado a la gestión de la biomasa forestal. Ahí estamos hablando de otro tipo de proceso, un proceso de gasificación y tenemos también el potencial asociado a los cultivos secuenciales o intermedios que antes he mencionado. Estos 163 teravatios suponían un incremento importante de cuáles habían sido las referencias que históricamente habíamos tenido todos en consideración, que básicamente venían de dos fuentes. Venían de una fuente vinculada por el propio IDAE, que históricamente había hecho un cálculo pero que se había limitado sobre todo a la parte más de residuos y en esa parte prácticamente el cálculo que hemos hecho nosotros ha duplicado ese potencial total existente y a través de otras fuentes, sobre todo europeas, pues hemos incorporado también estimaciones y hemos validado las estimaciones que podían existir respecto a otras fuentes como puede ser la biomasa o los cultivos intermedios. Con lo cual, quedaros también un poco con esa idea de que se duplicaba el estimado hasta entonces que habíamos dado todos por bueno de alguna forma del IDAE y además pues prácticamente esa cantidad de residuos se multiplica por más de dos si añadimos otras fuentes que desde luego no tenemos que descartar porque están ahí y aportan también mucho valor y pueden incrementar sustancialmente el potencial de biogás. Además, evidentemente, si habéis visto que hay tantas cantidades de residuos que pueden generar biogás o biometano os podéis imaginar que también tiene otro aspecto positivo y es que el potencial se reparte prácticamente por todas las comunidades autónomas. Evidentemente, aquellas comunidades autónomas donde el peso del sector primario es mayor no solamente en términos relativos sino también en términos absolutos pues el potencial es mucho mayor. Al final, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Extremadura, es decir, Galicia no nos puede extrañar que el top five, el ranking, pues esté evidentemente en esas comunidades autónomas pero todas las comunidades autónomas tienen potencial, también la Comunidad de Madrid es decir, porque al final, a lo mejor en la Comunidad de Madrid el sector primario pues tiene menos peso pero evidentemente tenemos mucho residuo urbano y tenemos también mucho residuo vinculado a la gestión del agua es decir, en todas las comunidades autónomas hay potencial y además, para que veamos un poco el potencial de cada comunidad autónoma e intentarlo poner en relación a, por ejemplo, cuál es el consumo de gas que tiene cada comunidad autónoma pues veréis que prácticamente en todas las comunidades autónomas pues hay un potencial igual o superior al 10% veréis que este 10% pues es una cifra a tener en cuenta, no es casual pero ese 10% te da una idea de que todas las comunidades autónomas tienen potencial y pueden tener un impacto considerable respecto a lo que puede ser el consumo de gas natural en esa comunidad autónoma evidentemente, de nuevo, pues aparecen las grandes comunidades autónomas con mayor potencial que tienen unas posibilidades de producción que incluso pueden llegar a ser cuatro veces el consumo de gas de la comunidad autónoma como, por cierto, también ocurre evidentemente con otras fuentes renovables decía antes que iba a poner en relación esos 163 teravatios respecto a otras cifras para que entendamos qué supone esto, ¿no? Bueno, pues 163 teravatios pues prácticamente es la mitad de la demanda de gas natural en España es decir, aproximadamente el 43%, este porcentaje puede variar año a año pero si quitáramos además, digamos, lo que es el suministro de gas natural para la demanda no convencional, la que va a producción eléctrica pues superaríamos con creces la demanda doméstica, por supuesto y probablemente también la demanda industrial con lo cual estamos hablando de un potencial muy considerable, ¿no? si lo ponemos en relación a esa cifra de demanda ¿Cómo lo compara respecto a la cifra del PENIEC? Bueno, respecto al PENIEC anterior pues prácticamente era un objetivo insignificante el PENIEC actual, el PENIEC 2.0 o 2023 pues ha multiplicado por dos esos objetivos pero fijaros que lejos estamos todavía respecto al potencial real porque el PENIEC fija un objetivo de 20 teravatios y estamos hablando de 163, ¿no? estamos hablando de que así tendríamos un potencial de ocho veces el objetivo que ha marcado el PENIEC a 2023, ¿no? ¿Y cómo compara, por tener otra cifra importante respecto al objetivo del Repover U? Recordar que el objetivo del Repover U, el Repover U es el plan, ¿no? que puso en marcha Europa para de alguna forma atacar la crisis energética que venía derivada del conflicto de la guerra de Ucrania y que básicamente a través de diferentes medidas lo que buscaba era no solamente incidir en los objetivos de descarbonización que ya teníamos sino incidir también en un nuevo objetivo que había parecido más vinculado a la seguridad de suministro que es cómo somos capaces de reemplazar rápidamente el gas ruso, ¿no? Y ahí se estableció un objetivo para Europa en el que cada país en media tenía que ser capaz de aportar con fuentes de producción de gas autóctonas es decir, biogás o biometano en torno a un 10%. Un 10% en la media de todos los países si trasladamos o mejor dicho ponderamos ese objetivo teniendo en cuenta el potencial que tiene cada país de forma que cada país tiene que aportar más si tiene más potencial pues eso nos llevaría el cálculo que hemos hecho nosotros a que España tendría que ser capaz de aportar en torno a casi los 50 teravatios hora a año ¿vale? Veréis que esta cifra es aproximadamente un tercio de todo el potencial que tenemos es decir, creemos que es una cifra ambiciosa pero perfectamente alcanzable ¿no? Luego mi compañera hablará del caso de Dinamarca ¿no? Pero sí que me gustaría hacer un poco la comparación también respecto a otros países europeos ¿no? Porque Dinamarca ya creo que están ya casi por el 40% de integración de biometano seguramente en algunos momentos del año ese porcentaje habrá sido incluso superior Alemania está casi en el 10% quiere alcanzar el 20% fijaros que diferencia de porcentajes respecto a España Italia está acelerando muchísimo es decir pero me gustaría hacer un pequeño inciso en Francia ¿no? Francia aparte de que sean nuestros vecinos yo creo que probablemente es uno de los países que más se puede parecer a nosotros en cuanto a tamaño potencial y Francia tiene una apuesta enorme por el biometano no solamente por la garantía de suministro y no solamente por el tema de la economía circular y la descarbonización sino porque Francia como todos sabéis además tiene un apoyo muy fuerte sobre su sector agrícola y ganadero ¿no? Y esto también creo que es un valor que tenemos que ser que tenemos que considerar ¿no? Bueno pues el objetivo del nuevo PENIEC de Francia que no se llamará PENIEC no sé cómo se llamará pero el nuevo plan que Francia ha remitido a Europa pues marca un nuevo objetivo de 50 teravatios de producción de biogás de los cuales 44 son inyectados esto significa multiplicar por 2 el objetivo de biogás y multiplicar por 4 el objetivo de biometano ¿vale? Francia está prácticamente poniendo 100 plantas al año es decir el ritmo que está poniendo en marcha Francia plantas es brutal es pasar de 11 teravatios actuales que tiene y 617 plantas pues fijaros prácticamente multiplicar por 5 en los próximos 8 años ¿no? Yo creo que Francia es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas ¿no? y una referencia digamos para lo que podría ser la ambición ¿no? y los esquemas de apoyo que podría tener el mercado español ¿y cuál es la situación actual en España? Bueno pues pese que a como luego veremos digamos el nivel de apoyo regulatorio digamos a nivel de política energética bajo nuestro punto de vista es mejorable la realidad es que el sector está teniendo un dinamismo muy fuerte es decir al final afortunadamente el mercado en este caso está yendo por delante de lo que es el apoyo a nivel regulatorio y a nivel de política energética y estamos viendo que el mercado está respondiendo a este potencial y al interés de los clientes también de descarbonizarse y está empezando a funcionar muy bien ¿no? tenemos más de 200 proyectos en desarrollo es verdad que una parte importante de ellos están todavía en una fase temprana de desarrollo pero ya tenemos muchos proyectos en un nivel de madurez muy alto de hecho ya no es una noticia ¿no? que alguien conecte una nueva planta es decir estuvimos muchos años ¿no? que prácticamente teníamos un número congelado y ahora casi casi no digo cada semana pero casi casi cada muy poco tiempo estamos viendo que alguien está a punto o ha conectado una nueva planta y esto evidentemente va a ser un efecto que se va a acelerar y va a crecer exponencialmente ¿no? de hecho nosotros cuando elaboramos este estudio que hacía referencia antes estimábamos que no era desde luego irreal pensar en que en 2025 pudiéramos llegar a los 10 teravatios fijaros que ese era el objetivo que tenía la hoja de ruta previa al PENIEC ¿no? y eso podía ser desarrollar poner en marcha 200 plantas y desde luego que para nosotros el objetivo en 2030 tenía que estar más en el entorno de los 30 a 40 teravatios ahora el reto de pasar de las 9 actuales no sé si será 9, 10 esto ya os digo casi cambia online ¿no? a 200 nos puede parecer un reto importante evidentemente lo es pero hay que pensar que tenemos 200 proyectos en desarrollo probablemente más del 50% de ellos están ya casi si no lo están ya en la fase que nosotros llamamos de FID que es ya a punto de tomar la inversión y por lo tanto efectivamente poner 100 plantas en marcha o 200 en los próximos 2-3 años puede parecer un reto ambicioso pero vuelvo al ejemplo de antes es que Francia está poniendo 100 al año con lo cual aquí la cuestión es cuánto nos va a costar en poner la máquina a funcionar y engrasarla bien y sobre todo que todas las barreras administrativas que luego veremos a continuación pues se vayan resolviendo para que esto se ponga en marcha de forma ágil he rescatado también el mapa que publica la Asociación Europea de Biogás porque la verdad es que es muy chulo cuando comparas la nube de puntos de cuántas plantas hay en Francia cuántas hay en Alemania cuántas empieza a haber en Italia y cuántas hay en España pues nos muestra de forma muy clara cuál es el potencial que podemos llegar a tener otro ejercicio que hemos realizado en el pasado y en este caso para un trabajo que hicimos para la propia fundación pero que creía oportuno traerlo al día de hoy por el contexto de la conversación que vamos a tener hoy era el cual era el potencial de descarbonización ¿vale? porque aquí no estamos hablando de sustituir una molécula de gas natural por otra renovable y por lo tanto lo que estamos dejando de emitir son las emisiones directas cuando estamos utilizando el gas natural convencional hoy sino lo que estamos hablando es de cuál es el abatimiento de huella total en todo el ciclo de vida ¿no? y una de las cosas que uno aprende cuando se acerca al mundo del biometano es que evidentemente el punto de partida es que hay un residuo orgánico que emite un metano a la atmósfera y que si somos capaces de capturarlo ya estamos teniendo un primer efecto muy positivo ¿no? y a partir de allí efectivamente hay que tener todo el cálculo adicional teniendo en cuenta cuáles son las emisiones evitadas y cuáles son las emisiones generadas ¿no? y digo todo esto y no voy a entrar en un tema muy técnico porque al final el biometano en función del residuo y en función del uso el abatimiento de huella puede ser distinto incluso puede ser más del 100% ¿vale? y por lo tanto hay que tener un poco esa consideración para poder tener una idea más realista ¿no? de cuánto es el abatimiento total y aquí el tema de las infraestructuras también es un tema importante ¿no? porque al final si lo que buscamos también es cómo el biometano puede de alguna forma lograr también la mayor descarbonización primero tenemos que ser capaces de ver si por la vía de la inyección estamos siendo capaces de evitar más emisiones también en origen pero por supuesto también llevar el biometano a aquella demanda donde podamos tener también un impacto de descarbonización también en el punto de demanda ¿no? entonces con todo esto pues llegamos a hacer un modelo ¿no? conjuntamente con el CIEMAT y al final las conclusiones a las que llegamos es en aquel momento solamente con el potencial que da Validae podríamos reducir entre un 3 y un 5% las emisiones totales totales de toda la demanda final energética de 2019 y entre un 4 y un 6% las de 2020 si esto por llevarlo a unas cifras más conocidas o más fáciles de entender y además lo extrapolamos a los 163 teravatios hora de lo que estamos hablando es que podríamos llegar a descarbonizar hasta el 65% de toda la demanda de gas natural toda la demanda de gas natural digamos que tenemos a día de hoy en España es decir que tenemos potencial de biometano para poder descarbonizar la demanda doméstica la demanda industrial digamos si somos capaces de canalizar todo ese potencial que hemos mencionado antes quería pasar también muy rápido pero hacer un inciso sobre otros aspectos muy valorables que hay que tener en cuenta alrededor del biometano y es el impacto socioeconómico pero sobre todo por encima el impacto socioeconómico es la distribución de ese impacto socioeconómico en todo el territorio y sobre todo especialmente en la España rural porque al final estamos hablando de que el biometano se va a producir con residuo agrícola con residuo ganadero que esto beneficia al agricultor y al ganadero porque va a tener un negocio más sostenible pero además esto va a ser capaz de generar empleo atraer inversiones y además lo va a llevar en aquellas zonas donde a día de hoy tenemos un reto demográfico con lo cual por encima de los números creo que ese valor intangible hay que ponerlo en valor y las cantidades son muy importantes estamos hablando de más de 2.000 plantas 2.300 plantas estamos hablando de más de 40.000 millones de inversión y estamos hablando de más de 61.000 empleos entre directos e indirectos con lo cual esto puede ser una auténtica revolución industrial pero de nuevo una revolución industrial no en los focos industriales donde hasta ahora se han llevado las revoluciones anteriores sino que esto es llevar progreso y riqueza a la España rural y por último ¿qué nos falta para poder hacer esto una realidad? bueno nosotros hemos intentado clasificar las barreras ¿cómo conseguimos que esa máquina engrase? que decíamos antes y ser capaces de hacer lo que están haciendo en Francia de poner esas 100 plantas al año bueno pues hemos intentado clasificarlo en tres grandes grupos primero barreras regulatorias y es que básicamente no tenemos regulación antes comentábamos algún ejemplo con el compañero que nos va a explicar el caso de Dinamarca y me contaba cosas que se estaban implantando y digo no pues en España esto no lo tenemos aquí nadie ha pensado en regular eso todavía de hecho la regulación que tenemos en muchos casos se ha puesto en marcha incluso con cierta tardanza de transposición de las directivas el sistema de garantías de origen es decir hemos ido siempre un poco arrastrando los pies y seguimos teniendo una carencia importante de claridad de un marco legal y normativo específico para impulsar el biometano hay muy pocas referencias en el marco normativo actual de medidas que fomenten el biobás y el biometano más allá de lo que estaba metido en la producción de electricidad de fuentes renovables por supuesto las barreras administrativas este es un gran problema para cualquier infraestructura energética tanto de producción como de transporte y distribución no podemos pensar en poner 100 plantas al año si nos cuesta 3 o 4 tramitarla y una construir es decir no puede ser nos cuesta 3 veces más tramitar una planta que construirla con lo cual aquí hay un ámbito de mejora muy importante desde el punto de vista de lo que es el procedimiento desde el punto de vista de los recursos de la administración al final tenemos no solamente una administración como sabéis tenemos tantas administraciones como comunidades autónomas y si me apuras ayuntamientos con lo cual aquí hay que buscar también un modelo mucho más ágil y yo creo que esto Europa está haciendo mucho énfasis continuamente de que tenemos que simplificar tenemos que simplificar porque si no con estos tiempos de proceso es imposible que cumplamos los objetivos y por último las barreras económicas y fiscales aquí lo primero es difícil que podamos esperar muchos incentivos y mucho empuje económico por parte de la administración si el nivel de ambición ya de por sí es bajo creemos que hay que ser más ambiciosos seguramente si somos más ambiciosos a nivel institucional toda la asignación de recursos ingente que se está produciendo hacia otros vectores probablemente empezarán a tener también más peso al mundo del biometano seguramente nos encontraremos instrumentos de ayuda mejor configurados como pueden ser los fondos Next Generation y desde luego también hay que pensar antes decía que estaba habiendo un dinamismo en el mercado muy fuerte y que los proyectos afortunadamente están sucediendo incluso en ausencia de regulación favorable en algunos casos pero es verdad que si queremos que esto escale 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 tendremos que pensar también como otro tipo de proyectos que a lo mejor no son tan grandes o son tan eficientes económicamente también somos capaces de ejecutarlos y ahí quizás si es donde en algún momento dado tendremos que pedir algún tipo de mecanismo de apoyo para que esto pueda llegar a todos los puntos de España donde pueda haber un potencial de producción y por mi parte esto es todo Manolo creo que le ha acabado la hora Muy bien muchas gracias Oscar si si has clavado efectivamente La verdad es que los datos que traslada son impresionantes o sea 173 teravatios hora los 50 que vosotros poníais como muy realizables de acuerdo también al Repower bueno parece que están bastante por encima de los planes que tenemos en el PENIEC que son los 20 teravatios hora o sea tenemos ahí un potencial que vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo tenemos un potencial a mi me parece muy importante lo que también que está muy muy extendido en toda la geografía española lo cual lo cual yo creo que es una ventaja también no solamente desde el punto de vista energético sino para la economía de determinados sectores bueno vamos a ver si el año que viene el mapa que has pintado con las con las instalaciones en Francia y en España pues se llena más de puntitos en la parte de en la parte de España bueno pasamos ahora en la siguiente ponencia con Torben Bravo Torben Bravo es el señor vice president vice president de EnergyNet y el caso danés para todos es un caso referente en cuanto al impulso del biometano y además con algo que creo que es muy relevante con la utilización de las infraestructuras existentes Tomás muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros por venir físicamente thank you very much for your availability to join us here today and please the floor is yours muchas gracias gracias Manuel gracias a la fundación Natogy estoy encantado de estar aquí en España la verdad es que el tiempo es 20 grados más alto que en Dinamarca así que es fantástico estar aquí con este clima más templado la traducción ha sido muy buena también así que muchas gracias normalmente trabajo también con Enagás con Citigás he visitado muchos lugares y me gusta el caso español porque hay muchas similitudes entre Dinamarca y España mejor tiempo aquí 12 veces más grande pero bueno una estructura similar entre el Estado y las empresas comerciales etcétera en cuanto para mi presentación yo diría que en Dinamarca nos interesa mucho el biometano y estamos trabajando para que funcione así que bueno pues nosotros bueno tuvimos muchas dudas y vimos cómo podíamos quitar las barreras voy a presentar el caso danés he escuchado muchos comentarios e información sobre la situación española así que voy a ver qué es relevante del caso danés para ustedes nosotros ahora tenemos el 40% de biometano así que podemos ver el caso danés como un caso que puedan utilizar a lo mejor ustedes habrá elementos que no son relevantes tendrán que decidir ustedes nosotros trabajamos con un operador de sistemas de transmisión para electricidad gas e hidrógeno también somos los dueños de las redes de transmisión y tenemos una estructura muy alta somos propiedad del ministerio de clima energía y servicios públicos pero tenemos un consejo supervisor independiente siguiente diapositiva por favor esta es nuestra infraestructura a la izquierda de gas estamos conectados con Suecia Alemania Polonia y Noruega y en el caso de la red eléctrica estamos también conectados con el Reino Unido y con Holanda estamos bien conectados con los vecinos y tenemos un mercado muy abierto tanto para la electricidad como para el gas y probablemente por eso ha sido fácil por este motivo el utilizar biometano porque estamos acostumbrados a comercializar con otros países para que ustedes más o menos sepan tenemos un objetivo político de que tendremos neutralidad de CO2 para el año 2045 y tenemos una legislación climática que muestra que podemos hacer y cada dos años el Consejo del Clima evalúa cómo estamos yendo y si vamos retrasados entonces el gobierno y el Parlamento tienen que hacer algo porque el objetivo climático está en la legislación en cuanto para la electricidad y el gas vamos a ser verdes al 100% para 2035 es decir dentro de 7 años y va bastante bien en electricidad ya estamos en el 70% y en cuanto al gas al 40% pero nuestro plan energético demuestra que necesitamos muchos combustibles es decir no hay una panacea tenemos electricidad tenemos agua pero también necesitamos biometano combustibles verdes es decir sabemos que tenemos que entrar en los nuevos combustibles parte del Parlamento quiere quedarse sobre todo con la eólica offshore pero hay otros parlamentarios que presionan para otros combustibles en los últimos dos años hemos visto una aceleración porque íbamos retrasados entonces hemos cogido el objetivo de 2020 y lo hemos pasado a 2030 hemos perdido 10 años entonces sobre todo en la planificación eléctrica no teníamos 18 años solamente 7 vamos hasta el 2030 y vamos a cuadriplicar la cantidad de energía eléctrica en nuestro sistema y cuando hablo con energía y con la fundación Naturgi y les hablo de lo que está pasando en Namarca pues es cierto que nuestros políticos están considerando la aceleración porque realmente somos un país que va muy bien pero no tenemos tantísimo dinero entonces cuando suben los precios pues ralentizamos un poco pero no quiere decir que vamos a dejar a un lado los objetivos no tenemos los objetivos pero a lo mejor vamos a ralentizar un poco la consecución de los mismos durante 15 años el biometano ha sido parte de la solución durante 15 años en la planificación energética nos hemos dado cuenta que necesitábamos el biometano por eso hemos dicho que teníamos que seguir estos pasos como en España el Parlamento no ha sido el que haya hecho toda la legislación ellos han preparado las directrices pero como sector el sector gasístico junto con los consumidores y las empresas hemos decidido empezar en cualquier caso es decir también se trata de asumir un riesgo y hacerlo y bueno en algunos casos la legislación ha llegado dos o tres años más tarde pero también ha significado que hemos podido coger buenas ideas y irnos a la Unión Europea presentárselas podemos hacerlo de hecho y el Parlamento luego ha decidido establecer una legislación que nos ayudara en este sentido estas son las cifras perdón estas son las cifras que tenemos tenemos 10 20 ahora estamos al 40% estamos por debajo de 10 terawatts hora que es el objetivo español para el 35 pero somos un país pequeño vemos que la demanda de gas está cayendo porque tenemos tantísima electricidad que la mayoría de los transportes utilizan sobre todo la electricidad y luego tenemos esta curva plana verde vemos que después del 2030 vamos a poder exportar nuestro potencial desde 30 a 40 terawatios agua porque tenemos hora perdón con una buena curva de biometano podríamos producir todavía más y exportar de hecho ya estamos exportando y esto lo veremos enseguida aquí tengo seis puntos de información que quiero transmitirles a ustedes todo empezó de la agricultura de la industria alimenticia tenemos un gran sector agrícola como en España y también fábricas de carne y vimos cómo podían eliminar los residuos y cómo podían mejorar la economía circular alrededor de la fertilización y también se vio que el biometano tenía un gran valor añadido porque desde un punto de vista ecológico era muy beneficioso de hecho no se tiene lo mismo de la energía eólica es decir que teníamos que ver todos los valores del biometano y establecerlo de una forma estructural de tal manera que viéramos que hubiera una economía completa alrededor del mismo tenemos la agricultura alimentos en muchas ciudades tienen plantas de tratamiento de agua que acaba en biometano el agua residual la industria está muy interesada en comprar el biometano en nuestro país están impulsando como las granjas son tan grandes pues tenemos unas plantas bastante grandes luego lo veremos luego el tema de las subvenciones al principio había pocas subvenciones pero luego el estado hizo una subvención y durante 10 años ha estado muy subvencionado se ha reducido un poco y el año que viene va a haber un nuevo plan de subvenciones y esperamos que este sea todavía inferior el tercero hemos evaluado la cadena de valor la producción la distribución la transmisión el consumo como era la economía de la cadena de valor del biometano y luego hemos con el gobierno decidido donde se tenían que dar las subvenciones se dan siempre al productor del biometano luego podemos ver que hay más costes de lo esperado entonces en la segunda parte del plan se redujo la subvención y dedicamos más infraestructura al productor de biometano ready to connect listo para conectar en Dinamarca alguien cualquiera puede venir para comprar biometano y se conecta inmediatamente si tú estás aquí pues a lo mejor te dicen aquí te conectas o aquí en otro lugar porque es mejor desde el punto de vista de la red el que te conectes un poquito más lejos el tema 4 de la parte izquierda el biometano también ha supuesto una serie de desafíos porque claro hay más oxígeno el biometano y esto lo tenemos que aceptar en el sistema entonces el sistema ha perdido 2 o 3 por ciento de su vida útil simplemente porque el oxígeno aumenta la corrosión pero bueno no más de un 2 o 3 por ciento lo cual es aceptable para nosotros en la actualidad estamos trabajando para ver cómo podemos eliminar el oxígeno porque es más si es más barato eliminar el oxígeno a lo mejor lo hacemos luego es muy importante también documentar el valor verde a través de los certificados al principio las industrias y eran sobre todo las principales industrias más grandes más ricas con mercados de exportación por ejemplo los los fabricantes de Lego o algunos que Casper productos alimenticios querían tener un gas verde y nos dijeron si no nos hacen llegar un gas verde nos vamos a dejar nos vamos a ir vamos a dejar el gas y nos vamos a ir a la electrificación entonces todas estas empresas son muy ricas y nos han ayudado no nos daban dinero pero decían vale muy bien vamos a coger este modelo durante dos o tres años vamos a hacer un proyecto piloto y luego en el año cuarto quinto ya entonces lo pudimos hacer más comercial o más industrializado y esto es muy importante este apoyo de las empresas importantes y luego también el apoyo regional se hace toda una serie de certificados para todos los productos energéticos para el gas la electricidad etcétera y como digo a la derecha inferior las industrias fueron los que estuvieron liderando nosotros promocionamos el gas pero las industrias nos apoyaron la asociación industrial de Dinamarca son los que más impulsan la compra del biometano porque saben que necesitan estos combustibles verdes para sus industrias y eso ha sido un cambio fundamental para nosotros porque bueno nosotros realmente estábamos de alguna manera impulsando el biometano y ahora al final nos lo están impulsando por otro lado lo cual es muy bueno y aquí tenemos algunas tendencias a la parte superior vemos que se está viendo un 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 pero pero ahora tenemos que dar un paso más tenemos que poner un coste en el CO2 de tal manera que las granjas compren el biometano porque ahora las granjas lo que están haciendo es poner fertilizantes y esto emite CO2 pero queremos que esto ya no se produzca luego queremos también subvencionar el biometano ahora estamos en una situación en la que el gas es dos o tres veces más caro de lo que era debido a la guerra de Ucrania todos los certificados de gas tienen mucho valor no solamente las industrias danesas también las alemanas las holandesas quieren promocionar las moléculas verdes entonces en la actualidad el comprar metano en algunas plantas es algo que es absolutamente comercial no hay ningún tipo de subvención el 5% de la compra del biometano los productores han ido a las agencias energéticas donde han dicho no queremos subvenciones porque obtenemos más dinero en el mercado privado tenemos precios más altos de gas más valor de los certificados pero eso no esperamos que dure mucho pero es una buena tendencia entonces vemos que los políticos están impulsando a las industrias a ser más verdes y esto hace que el aumento del precio del biometano supongo que se necesitan menos subvenciones bueno creo que esto ya lo he presentado totalmente aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos hecho y lo que ha sido más importante para nosotros en nuestra empresa hemos cogido toda la experiencia lo hemos documentado pueden ver el link aquí es la experiencia de biometano en Dinamarca y tenemos cinco pasos empezamos cuando teníamos de alguna manera una situación muy pequeña luego cuando se ha entrado en la red de distribución luego comprar el metano de la distribución a la transmisión y luego en el cuarto paso cogemos el biometano se lo hemos dado físicamente a los vecinos y luego tenemos el mercado europeo Dinamarca estamos en el tercer paso tenemos una situación en la que nuestras plantas más grandes son las que producen 30 a 35 millones de metros cúbicos al año que es una producción muy grande y la mayoría va directamente a nosotros tenemos cuatro o cinco plantas de presión donde recibimos el gas de la producción porque hemos sido productores netos de gas en Dinamarca en algunas regiones también hemos mencionado que en algunos días tenemos algún porcentaje más alto algunas semanas o días en algunas áreas tenemos 100 o 200% de biometano en la red y tenemos que eliminarlo entonces lo cogemos de un área de la transmisión a otra área y luego los consumidores que están ahí esto por supuesto tiene un coste tenemos que incluir el coste en la evaluación total y lo hemos hecho porque queremos tener una situación totalmente transparente ahora estamos considerando el hacer una actualización de esta experiencia de biometano este informe ya tiene dos años vamos a hacer uno nuevo en primavera donde veremos estas plantas de operación más pequeñas donde vamos a ver el valor comercial donde vamos a ver también la segunda generación de las plantas de producción de biometano ahora nos estamos tratando sobre todo en el dióxido de carbono los sacamos de las plantas más grandes de biometano como ya he dicho Kalsberg Kalsberg beer la cerveza Kalsberg sé que les gusta mucho el vino a ustedes pero en mi país producimos sobre todo cerveza y Kalsberg que tienen el dióxido de carbono que proviene de sus plantas hemos visto que las últimas plantas de biometano han instalado un electrolizador entonces producen biometano de residuo luego producen hidrógeno de la electricidad y cogen el CO2 al hidrógeno y hacen un biometano verde todavía mayor con un 30-40% de volumen adicional a la instalación existente también vemos que las plantas están ampliándose con una segunda zona de producción o una tercera en el mismo lugar mucho más barato porque ya tienen las instalaciones ya tienen las conexiones en algunos de los casos realmente nos piden que de alguna manera tengamos una capacidad más alta de tal manera que puedan ampliar su planta no lo hemos hecho los primeros dos o tres años porque estamos haciendo un poco un proyecto piloto pero cuando yo he estado en la situación más madura sí lo estamos haciendo aquí tenemos una vez más los pasos que acabo de describir en el paso 3 empezamos a hacer también y más de investigación y desarrollo el sector de gas nos ayuda a ver cómo podemos optimizar la producción coger los residuos de la industria alimentaria cómo se puede presionar la producción de tal manera que se pueda aumentar los volúmenes de producción o se disminuya el tiempo para producir el biometano y creo que eso también es muy relevante y de alguna manera cuando uno quiere tener una producción de biometano más suficiente y tiene que hacer más de este año Shell la empresa de petróleo y gas ha comprado el productor de biometano más grande de Dinamarca que ha comprado Shell y lo está asumiendo como un proyecto normal de Shell aquí tenemos Dinamarca que es 12 veces más pequeña que España tenemos aproximadamente 60 plantas como digo son de 10 30 40 millones de metros cúbicos y las marcas amarillas es donde llevamos el gas de la distribución al sistema de transmisión tenemos 7 y esperamos tener 6 más en los próximos 3 o 4 años porque el gobierno ha acelerado en vez de para 2040 tenemos que cumplirlo para 2030 luego el biometano tiene un impacto muy fundamental en la estructura planeada tenemos que ver dónde se va a fabricar y cómo se puede invertir en la infraestructura hay algunos ahorros pero la distribución y la transmisión es muy poco comparado con la producción de biometano habríamos hecho lo mismo si supiéramos lo que sabemos a fecha de hoy pues sí creo que sí pero también hemos cometido algunos errores y somos sinceros algunos de nuestros errores nosotros contamos a los demás y decimos vale sí hemos hecho un error hemos cometido un error y sí podemos pensar en hacerlo de otra manera el GINET sigue la instrucción del gobierno en el GINET está trabajando con nuestro gobierno en 24 países para ver un buen equilibrio de la red para ver el biometano hidrógeno eficiencias energéticas estos son los países en los que trabajamos con biometano ya estamos en ocho países en los que las embajadas nos ayudan para el desarrollo que la empresa y quizá tendríamos que tener una reunión con la embajada danesa aquí en España para ver si nos puede ayudar porque es muy útil y además es importante que compartamos las experiencias entre nosotros de forma regular trabajamos mucho en la organización europea para los operadores de transmisión energética tenemos el gas europeo esta asociación europea es muy importante para el biometano la verdad es que son mucho más inteligentes que nosotros porque tienen una orientación más política más comercial mientras que nosotros de alguna manera somos los dueños de la infraestructura pero cooperamos mucho en Europa con ellos en gas infrastructure Europe el año que viene vamos a cambiar la organización va a haber un área para biometano en los últimos seis años ha sido un departamento que estaba por debajo del gas natural pero ahora nosotros el biometano lo estamos promocionando y va a estar por su propia cuenta es importante que comuniquemos realmente lo que estamos haciendo como sector y recordar bueno que tenemos que tener en los titulares estos proyectos verdes bueno pues simplemente cuatro cosas más ha sido un deseo estatal el tener biometano hemos tenido una buena planificación en la industria hemos intentado ayudar hemos tenido a las empresas que han estado muy interesadas vamos a escuchar aquí también al sector inmediato y es muy importante puede ser para el tema de la calefacción tiene que haber dos o tres sectores de la construcción interesados en el biometano bueno hay que compartir riesgos y hemos asumido más costes porque se han reducido las subvenciones y en Tienamarca solamente hemos tardado diez años en pasar de cero a un cuarenta por ciento en electricidad tardamos veintisiete años así que en el caso del biometano hemos sido mucho más rápidos lo que es muy bueno también porque necesitamos tener una aceleración en la transición hacia una economía energética verde muchas gracias muchas gracias Tomás realmente ha sido muy interesante y unos logros impresionantes sin duda este es el caso que ha considerado todas las tecnologías con el objetivo de reducir las emisiones pero sobre todo teniendo en cuenta las características del país muchas gracias tenemos con nosotros a Luis del Barrio Luis es partner de la práctica de energía de Arthur de Little que él va a poner el foco más ya en la parte más particular del calor en los hogares del mercado residencial distintas tecnologías y cómo cómo hacer esa transición de una manera eficiente si recordad entonces que ADL hace unas semanas bueno publicó un documento sobre este particular editado por la Fundación Naturgy y que está como todos los contenidos que elabora la Fundación Naturgy a su disposición para descargar gratuita en nuestra página en nuestra página web muchas gracias Luis por estar con nosotros y adelante pues muchas gracias a ti Manuel y a Fundación por supuesto por invitarnos a hacer este estudio y hoy por dejarnos estar aquí para presentar las principales conclusiones que nos parecen tremendamente relevantes sobre todo cuando los unimos con las conferencias anteriores ¿no? ¿por qué decimos esto? porque al final el reto que tenemos como veremos ahora ante nosotros es tremendamente relevante para alcanzar los objetivos de descarbonización a 2050 y es necesario como decía Torben y como decía antes Oscar que tengamos a mano todas las soluciones para poder cumplir este reto ¿no? y al final la descarbonización de los hogares es tremendamente relevante porque es donde los ciudadanos podemos hacer más o donde podemos poner más nuestro grano de arena y pensamos que es importante que la gente conozca qué opciones tiene y sobre todo cuál es la que mejor se adapta a cada tipo de ciudadano ya que todos no somos iguales y no todas las tecnologías se adaptan por igual a nuestras necesidades ¿no? y es un poco el objetivo de este estudio entender un poco cuál es el reto al que nos encontramos que es el que veis en esta slide al final tenemos que reducir de manera drástica nuestro consumo de energía no renovable para reducir para que haya esa reducción de emisiones y alcanzando el net cero que como comentaba antes Oscar no significa que no vayamos a dejar de emitir CO2 sino que todo el CO2 que emitamos sea CO2 biogénico o sea CO2 renovable como comentaba Torben ¿no? podemos producir con ese hidrógeno y ese CO2 del upgrading de las plantas de biometano gas sintético que también colabora con las mismas infraestructuras poder descarbonizar la red y eso no significa que ese gas sintético no vaya a tener emisiones sino que esas emisiones han sido capturadas en el upgrading del biometano y por tanto estamos hablando de CO2 renovable que es lo que nos va a permitir como veis a la derecha eliminar las emisiones del sector energético y quedarnos simplemente con las emisiones que naturalmente el ciclo de vida de la tierra tiene entonces eliminaremos todas las emisiones de combustibles fósiles ¿por qué la vivienda sigue siendo un factor importante? bueno pues en España básicamente tenemos que aún la calefacción representa un 40% de ese consumo energético en los hogares es importante mostrar que ya es un sector donde el gas natural tiene una fuerte presencia y por tanto hay equipos preparados para que funcionen con gas natural en esta calefacción y que además todavía queda una gran cantidad de gasolio y productos derivados del petróleo que también deberíamos intentar sustituir lo antes posible para alcanzar esos objetivos de descarbonización como decimos es importante entender que hay que usar energía renovable pero también es importante entender dónde vamos a usar esa energía o cómo usar esa energía de manera renovable ahora mismo tenemos ante nosotros tres opciones como consumidores tenemos por un lado las bombas de calor que tienen una serie de beneficios interesantes en el sentido de que tienen un alto rendimiento energético lo que no significa que sea renovable aunque se les pueda catalogar como renovable pero el equipo en sí obviamente no es renovable simplemente es eficiente bajo unas condiciones de funcionamiento tenemos las calderas de condensación que también son equipos muy altamente muy eficientes y como veremos ahora aptos para el uso de gases renovables y una tercera opción donde no hubiera gasificación y donde sobre todo fuera difícil llegar pues sabemos que en la España rural ya los acumuladores de la tarifa nocturna estaban presentes unirlos a soluciones renovables pues podrían ser una alternativa cuando no pudiéramos llegar ni con la bomba de calor ni con la caldera de condensación que serían las opciones en un primer momento más preferibles porque como decimos no todo el mundo va a poder tener acceso a todas las tecnologías y necesitamos que todo el mundo pueda descarbonizarse la bomba de calor siempre ha estado presente o por lo menos ha tenido una fuerte promoción como forma o como vehículo para descarbonizar la calefacción de manera muy eficiente cómo funciona realmente una bomba de calor y por qué es tan eficiente realmente lo que vemos es que una bomba de calor no deja de ser un intercambiador de calor es decir algo muy parecido a las neveras que podemos tener en casa que lo que hacemos es tener un foco frío y un foco caliente y básicamente por ese diferencial de inencia térmica a través de un compresor conseguimos que si hay un foco caliente conseguir frío si hay un foco frío conseguir ese calor esto en laboratorio pues puede alcanzar rendimientos de hasta un 400% es decir que con un kilovatio de energía podríamos obtener 4 kilovatios de energía claro ahora veremos que esto solamente ocurre cuando el diferencial o el salto térmico que tenemos y la utilización del aparato es de laboratorio cuando ya nos metemos en la realidad pues bueno estos rendimientos pueden bajar como vemos la bomba de calor tiene bastantes ventajas pero también veremos que tiene bastantes inconvenientes como hemos dicho tiene un ahorro energético que puede llegar a ser importante porque con un kilovatio eléctrico podríamos obtener 4 kilovatios térmicos y esto es una alta eficiencia ¿cuál es el problema? que para que esto ocurra realmente tenemos que tener equipos que alcancen ese scope o ese coeficiente estacional que realmente permite alcanzar al menos un 2,5 de eficiencia ya hemos bajado de ese 400 a que la realidad para que se considere renovable sea un 250 porque realmente alcanzar ese 400 ya estamos viendo que es tremendamente difícil y luego bueno pues que tiene ahí una ventaja de reducción de emisiones directas al no tener emisiones en la vivienda y de funcionalidad es decir su uso al día a día es bastante cómodo ¿cuál es el problema que vemos? que tiene una inversión inicial tremendamente elevada nos obliga a tener viviendas mucho mayores por la necesidad de espacio que vamos a tener tanto por el equipo exterior como el equipo interior para que se cumplan las condiciones de laboratorio pues tenemos que darle un uso continuado es decir tiene que estar funcionando las 24 horas por otro lado los rendimientos a distintas temperaturas cuando hace muchísimo frío fuera pues no alcanzamos las eficiencias que hemos hablado aparte que en zonas donde pueda haber heladas pues vamos a tener que aplicar calor de calor básicamente con una resistencia para evitar la congelación de los equipos por todo ello pues vemos que tiene muchas ventajas y es una solución pues que tendrá que ir buscando su nicho pero que también tiene una serie de inconvenientes que no hay que dejar de ver sobre todo como usuarios y luego es importante entender que es una bomba de calor muchas veces pensamos que cuando hablamos de una bomba de calor estamos hablando del aire acondicionado con sistema inverter es decir con ese aparato que tienes en el salón que puede darte calor en invierno también y el aire acondicionado en verano pero realmente esos equipos nunca alcanzan la eficiencia mínima que se les pide para considerarse equipos renovables y por tanto entrar dentro de esa caracterización de bomba de calor para que una bomba de calor realmente sea eficiente y cumpla con los objetivos de descarbonización que tenemos y no disparen los consumos eléctricos muy por encima de lo que nos va a permitir alcanzar la descarbonización necesitamos que sean equipos aire-agua es decir que coja el calor el frío residual del aire y lo transforme en agua y entonces para eso vamos a necesitar equipos difusores que no son como veremos ahora un aire acondicionado sino que tengamos que cambiar o bien el equipo de radiadores o bien el suelo radiante del hogar hay otras opciones como la geotermia o la hidrotermia pero los costes se disparan aún más podemos usar la eficiencia es mayor son equipos que van a tener una eficiencia mucho más elevada que las bombas aire-agua pero claro estamos ya hablando de costes que como veis doblan el coste de las otras soluciones entonces esto es claramente una barrera por otro lado que otra solución pensamos que tiene puede ser complementaria y que pueda adaptarse mucho mejor a la realidad socioeconómica española pues tenemos la caldera de condensación que básicamente la conocemos todos está en la mayoría de las casas y básicamente la ventaja que tiene la caldera de condensación frente a las calderas que había históricamente es que usamos el calor residual es decir al igual que la bomba de calor es capaz de aprovechar la energía el diferencial de energía y por eso consideramos que tiene cierto grado de alta eficiencia o renovabilidad aquí lo que estamos es aprovechando el calor residual de la propia generación con lo cual estamos alcanzando deficiencias muy elevadas de hecho si se usa bien y se tiene un termostato inteligente podemos alcanzar deficiencias de un 110% teniendo en cuenta que estamos quemando el gas o el biometano en este caso dentro de esa propia caldera es decir no hay que encender un ciclo combinado transportarlo a toda la red eléctrica y que funcione en una bomba de calor ¿cuáles son las ventajas que tiene? pues que la eficiencia como hemos dicho es muy rápida la funcionalidad es muy sencilla tú tienes frío arrancas la caldera en 20 minutos llenas la casa caldeada como hemos dicho la bomba de calor para que tenga esta misma capacidad debería estar funcionando 24-7 no podríamos pararla porque la inercia térmica que tendría sería muy reducida además esta caldera de condensación unida a los gases renovables puede eliminar totalmente las emisiones si simplemente la usamos con gas natural ya estaremos reduciendo un porcentaje elevado más si se alcanzan los 35 teravatios que tenemos de objetivo de Repower Europe y luego además son equipos muy silenciosos que se ponen con una facilidad y que tienen una alta rentabilidad de la inversión es decir el payback el tiempo en años que tardamos en recuperar la inversión es muy bajo inconvenientes pues básicamente que necesitamos un desagüe y que necesitamos una salida de humos pero esto en cualquier cocina actual ya se encuentra tiene que hacerse un mantenimiento periódico que nos obligará a estar una mañana en casa pero con el teletrabajo pues esto parece que se ha solucionado totalmente básicamente ¿qué es lo que estamos viendo? sin embargo pues que la bomba de calor es la única solución que realmente se está promoviendo tanto desde las estrategias nacionales como de las estrategias europeas desde PENIEC o Repower Europe dando ese fuerte impulso a la instalación de bombas de calor tanto en las directivas y el RITE que te obliga a tener unas eficiencias tanto en obra nueva bastante elevadas y que no se justifican realmente por un motivo de descarbonización y por las ayudas que se están dando todas las ayudas están yendo bastante enfocadas aunque luego como veamos no se puedan consumir porque los usuarios no son capaces de usarlas van muy enfocadas a promocionar esa bomba de calor como vemos la cantidad de dinero público que se está dedicando a descarbonizar vía bomba de calor es tremendamente elevado son presupuestos casi de un ministerio en algún caso lo que estamos viendo los fondos de estos planes para descarbonización en torno de los 10.000 a 6.000 millones siempre ligado a soluciones eficientes como decimos cuando hablamos de aquí ayudas estamos dando ayudas a equipos que tienen una eficiencia de más de 2,5 y por tanto no estamos hablando del aire acondicionado de tu casa estamos hablando de una obra en la que pongamos un equipo altamente eficiente lo que nos lleva a preguntarnos también por algunos otros estudios que hemos realizado si las ayudas son suficientes muchas veces cuando tienes que abandonar tu casa 15 días como decimos además lo que estamos viendo introduciendo este tema como necesitamos que sean equipos altamente eficientes nos están cumpliendo nos están gastando los fondos estamos dedicando muchos fondos a descarbonizar vía bomba de calor que nos están siendo capaces de ser consumidos ¿por qué? pues nosotros hemos identificado tres razones la cantidad de requisitos y complejidad en su tramitación es decir básicamente o vas a hacer una reforma y es el propio arquitecto el que te solicita la ayuda o para un particular es tremendamente complicado como de por otro lado lo que ocurre es lo mismo necesitamos equipos en el que vayamos a cambiar o el tipo de radiador que tenemos aumentando mucho la superficie de los radiadores o pongamos un suelo radiante esto ya implica que es una obra importante entonces no se adapta a todos los consumidores ni a todas las ni a todas las condiciones socioeconómicas como marcaba muy bien Manuel en la introducción y sobre todo los tiempos en los que nos dan el dinero si tengo que hacer una inversión de 20, 30 mil euros 40 mil euros y las ayudas me llegan dos años después pues el coste financiero que estoy teniendo también es tremendamente elevado lo que me dificulta tomar esa decisión por tanto ¿qué es lo que vemos? que el actual marco normativo que solo incentiva el cambio de la bomba o la promoción de bomba de calor para la construcción de los objetivos de descarbonización de la calefacción en los hogares no está funcionando es decir es posible que no se alcancen los objetivos de descarbonización en los hogares porque esta política no va a permitir que se cambien suficientes equipos ni a la velocidad necesaria para alcanzar esa reducción de emisiones ¿no? esto lo que nos lleva es a buscar como decimos otros equipos y sobre todo alimentar esos equipos de manera diferente para poder alcanzar estos objetivos ¿no? como hemos dicho vemos que hay claramente dos alternativas a esto una es la caldera de condensación que como hemos visto hay suficiente biometano como para poder llenar para poder usar todas las calderas de España con este gas y por tanto convertirlas en cero emisiones y en donde no pueda llegar la gasificación porque sean municipios muy pequeños pues también estarán los acumuladores de calor en forma de batería que pueda aprovechar ese calor de la fotovoltaica acelero un poco que creo que me estoy yendo un pelín de tiempo para lo que queda entonces pensamos que hay que hacer unas reformas importantes en la forma en la que damos los fondos para que haya una neutralidad tecnológica y lo que se busque realmente es dar ayudas en función de la capacidad de reducir emisiones que tienen los equipos y sobre todo en función de las necesidades socioeconómicas que tiene la asociación la sociedad perdón ¿por qué decimos esto? porque lo que vamos a ver es que las bombas de calor tanto por funcionalidad por temas de funcionalidad como de rendimiento como de costes son tremendamente difíciles de poner de ser una solución incluso cuando tengan altas eficiencias como decimos tienen que trabajar 24 horas es decir hay que enseñar a la gente a que use los equipos a mí me cuesta mucho ver a mi suegro dejando el equipo funcionando cuando se va todo el fin de semana me cuesta mucho que se vaya a dormir y mantenga el equipo funcionando hay gente que va a tener dificultad para hacer ese cambio de equipos por otro lado como hemos dicho para alcanzar esos ahorros necesitamos poner un suelo radiante o aumentar mucho la capacidad de los radiadores que tenemos en casa esto lo que nos lleva es que tengamos un sobrecoste porque si tenemos que levantar todo el suelo normalmente vamos a tener que cambiar también azulejos vamos a tener que cambiar otra serie de equipos puede aumentar este coste hasta en 20.000 euros para un hogar es decir serían casi 18.000 euros del propio equipo 20.000 euros de la reforma en España gente que se pueda permitir una actuación de 40.000 euros pues es baja entonces vemos que hay una limitación tremendamente importante gente que puede abandonar 15 días su casa para hacer esta obra claramente no se va a poder permitir entonces estaríamos dejando fuera a mucha población por otro lado está el tema de los rendimientos que hemos comentado pensamos que no todos los equipos cuando los sacas del laboratorio cumplen con ese coeficiente de estacionalidad ¿no? y de eficiencia en zonas como vemos de anchas Castilla pero fría también es por las noches pues va a ser tremendamente difícil que una bomba de calor nos dé una solución que alcance esa eficiencia ¿no? entonces vemos que el uso de esa bomba de calor funciona muy bien en el arco mediterráneo pero en todo lo que es Castilla y Aragón va a ser tremendamente difícil que ni los acumuladores ni las bombas de calor sean una solución no podemos dejar a más de la mitad del país sin una solución de calefacción eficiente ¿no? pero no solamente esto es que como decimos tenemos que entender cómo vivimos nosotros no vivimos como Torben en Dinamarca con una vivienda básicamente unifamiliar bastante implantada ¿no? por todo el país con una densidad de población relativamente relativamente diseminada nosotros tenemos nos caracterizamos por tener viviendas horizontales un poco más al estilo alemán donde por cierto ya hay un movimiento en contra de este cambio de equipos obligatorio y hay gente incluso que se ha comprado dos calderas ¿no? para tener que evitar o retrasar lo máximo posible poner en marcha una bomba de calor por otro lado hay zonas que tienen una ruralidad donde el tamaño de las viviendas implicaría un alto coste en la reforma y no todo el mundo se lo va a permitir ni mucho menos ¿no? y entonces que nos lleva a hacer la reflexión de que no hay que mirar solamente el equipo ¿no? sino con qué se alimenta y al final vemos que una bomba de calor o tiene para realmente ser renovable necesita que toda la electricidad del sistema sea renovable una caldera de condensación alimentada con gases renovables básicamente puede ser tan eficiente en el sentido de emisiones y de abatimiento de emisiones como veremos luego como esa bomba de calor ¿no? aquí ahora por ahondar en los datos pero repetir el mensaje nuestro parque de edificios va a dificultar mucho el cambio de estos equipos tenemos un parque de edificios además bastante viejo lo que nos lleva a necesitar muchas rehabilitaciones con tamaños medios por debajo de los 70 metros cuadrados lo cual hace que una bomba de calor que ocupa un metro cuadrado tenga un coste bastante elevado y luego tener en cuenta que la renta media en España pues se mueve entre los 20 y 30 mil euros dependiendo de la comunidad y la sensibilidad de cada comunidad pero básicamente esto implica que hacer este cambio se llevaría más de la renta de un año lo cual nos parece tremendamente elevado entonces con los análisis que nosotros hemos realizado entendemos que con todas estas restricciones el potencial de cambios de equipo si pusiéramos si resolviéramos todos los problemas de tramitación si realmente pudiéramos dar todas las subvenciones que fueran necesarias veríamos incluso así una limitación de que sería muy muy difícil alcanzar más de 70 mil a 100 mil bombas de calor al año de aquí a 2025 y de hecho ya no lo estamos cumpliendo porque estamos casi en 2024 y que antes de 2030 no vamos a alcanzar un ritmo que pueda alcanzar los 120 mil a 175 mil equipos ¿qué es lo que quiere decir? que como decíamos antes dado que tenemos otras dos soluciones que por cierto son más baratas y se instalan de manera mucho más rápida hay que tenerlas en cuenta y además hay que volver a incidir en que el coste por emisión de la caldera de condensación es el equipo que va a ser más eficiente incluso que el acumulador con solar fotovoltaica por tanto donde se pueda poner una caldera de condensación por costes y por eficiencia debería de ser la solución por la que apostáramos hemos hecho una simulación de cómo quedaría los objetivos de descarbonización en el escenario actual y en un escenario en el que se promocionará como veis la caldera de condensación y hubiera la penetración de gases renovables que apuntaba antes Oscar y lo que vemos es que obviamente habría una ganancia de eficiencia frente al caso actual frente a un escenario multitecnología en la que hubiera un cambio acelerado de esas calderas antiguas por calderas de condensación y lo que es más importante hay una reducción dramática de las emisiones pasamos de una reducción de apenas un 20% en los próximos 5 años a una reducción de emisiones de un 58% es decir la manera más eficiente de gastar el dinero es haciendo un cambio de condensación y promocionando y promocionando los gases renovables y esto se ve claramente en este ratio ¿no? básicamente las calderas es la forma que con menor coste tenemos una emisión reducida mayor por tanto ¿qué es lo que nosotros pensamos antes de haber realizado este estudio? pues que hay que hacer un despliegue muy estratégico de los equipos teniendo en cuenta que en la mayor parte del país la caldera de condensación va a tener que ser una solución que hay que promocionar en zonas climáticas donde se puedan alcanzar esos scope de más de dos y medio es donde tendrá que centrarse los esfuerzos de esa bomba de calor que no negamos que sea una solución pero que no es una solución como decimos para todo el mundo de hecho tendrá mucho más sentido cuando vayamos a hacer reformas integrales de viviendas o cuando haya obra nueva que no implica que no se pueda usar por ejemplo también en muchas zonas climáticas no vaya a ser una solución necesitamos hacer una caldera hibridada porque no sea tan siquiera una solución la bomba de calor pero pensamos que en esas zonas donde la renta sea mayor donde haya obra nueva donde se pueda hacer una reforma es donde la bomba de calor va a tener más sentido en el resto de áreas será la caldera de condensación la que debería de ser promocionada por tanto hay que redefinir todos los planes de ayudas para gastar el dinero público de manera eficiente apoyar ese cambio de calderas de condensación hay que mejorar la normativa para que esto sea factible y quitar el miedo al consumidor a hacer este tipo de cambios ya que una aceleración como decimos de caldera normal la caldera de condensación es lo que más impacto en emisiones va a tener y sobre todo es importante que conozca la gente esta realidad un aire acondicionado no es una bomba de calor sino que una bomba de calor va unida a una obra mayor en las viviendas mientras que una caldera normal por una de condensación con gases renovables se cambia en un día y por tanto es importante que la gente sepa esto antes de tomar la decisión Luis me quedo con varios mensajes que has lanzado uno que hemos venido hablando en la neutralidad tecnológica busquemos la solución más eficiente al servicio de un objetivo que es el de la reducción de las emisiones pero teniendo en cuenta la realidad socioeconómica de la población teniendo en cuenta nuestras viviendas como decías no es lo mismo aquí que en Dinamarca y bueno esa dispersión de necesidad y algo muy importante también analizar toda la cadena de valor como tú decías porque cuando hablamos de eficiencias pues debemos de analizarla toda bueno reiterar que el documento al que hacía referencia Luis del Barrio lo tienen disponible en la página web de la fundación Natusgy para su descarga hablando de viviendas y hablando en esta última parte pues contamos con Diego de María director de sostenibilidad de AEDAS Homes AEDAS está apostando por los gases renovables en sus promociones recientemente junto con otras tecnologías y ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con Elegia para este respecto bueno creo que conocer el punto de vista del promotor y consiguientemente del cliente final o del consumidor final es sin duda clave para el impulso de los gases renovables Diego tener a responsable de sostenibilidad de AEDAS con nosotros es un indicativo que por vuestra parte de la relevancia que dais al tema que hoy tratamos muchas gracias por acompañarnos y adelante por favor muchas gracias muchas gracias a la fundación Natusgy por invitarnos a estas ponencias y poder expresar nuestro punto de vista respecto a las gases renovables para aquellos que bueno empezar contaros quienes somos AEDAS Homes por si no nos conocéis somos una promotora inmobiliaria y de obra nueva quiero incidir en esto en obra nueva residencial lo digo porque bueno un gran papel de las calderas que comentaría ahora en la ponencia lógicamente tiene mucha implicación con lo que es el parque de edificios existentes a día de hoy pero nosotros somos una promotora que nos dedicamos a hacer obra nueva somos una empresa cotizada y tenemos un banco de suelo aproximadamente para poder hacer 15.000 viviendas hemos superado los 300 profesionales somos una empresa muy joven tenemos más de 6 años de vida pero somos una empresa muy joven que hemos crecido mucho en estos 6 años disponemos de casi 60 oficinas en las cuales están incluidos los puntos de venta donde hacemos toda la venta de nuestras promociones y estamos actuando en 12 comunidades autónomas con diferentes reglamentaciones diferentes zonas climáticas a nivel de sistemas de instalaciones y tenemos ahora mismo más de 17.000 viviendas lanzadas el último ejercicio para que os hagáis una idea entregamos unas 3.500 viviendas tenemos 6 delegaciones territoriales esto si me gusta porque lo voy a orientar un poco la ponencia en todas las zonas donde nosotros operamos para que entendáis un poco donde tiene sentido la aplicación de la caldera de gas tenemos 6 delegaciones territoriales la delegación centro que bueno que ahora mismo también está Valladolid y Madrid delegación norte estamos en Galicia vamos a desembarcar en Cantabria País Vasco Navarra Cataluña y Aragón Levante Baleares la delegación Andalucía y Canarias que excluiría la parte de Costa del Sol que al ser un mercado muy específico pues también es una delegación propia que tenemos la pregunta sería en obra nueva ¿por qué caldera de gas? quizás eso es lo más llamativo y lo que más se nos puede plantear o las cuestiones que más se nos puede trasladar es muy llamativo que mucha gente que se acerca diga ¿por qué caldera de gas? ¿por qué no aerotermia? como voy a explicar nosotros apostamos por una hibridación de sistemas no exclusivamente por la caldera de gas sino también por las bombas de calor yo me incorporé en AEDAS en el año 2018 incorporé además en el departamento técnico dentro de la parte de instalaciones y cuando me incorporé los sistemas que estábamos lanzando fundamentalmente en lo que era toda la zona central de la península o sea lo que digamos que tiene las zonas climáticas más severas digamos en invierno lo que se estaba aplicando eran instalaciones centralizadas con caldera de gas para suelo radiante o sea damos la calefacción mediante suelo radiante y la parte frío la estábamos dando a través de fundamentalmente equipos de conductos con equipos de expansión directa nosotros nos planteamos en un momento que coincidió con la llegada del nuevo código técnico que surgió en el año 2019 la última modificación del código técnico del documento de ahorro de energía en el cual se redujeron significativamente lo que son las demandas de consumo de energía esos límites que se imponían a cada uno de los edificios nos planteamos si deberíamos de cambiar de tecnología y apostar por otro tipo de tecnologías en ese momento lo que sí vimos es que el suelo radiante pues era una instalación que aportaba mucho confort y que era muy valorada por nuestros clientes y lógicamente el poder convertirlo en refrescante el utilizar también esa posibilidad de que la misma instalación terminal se convirtiera en una instalación de refrigeración lo que hizo fue que empezáramos a introducir bombas de calor que era lo que nos permitía dar calor en invierno y frío en verano como digo el código técnico nos redujo en torno a un 40% los consumos límite que debíamos de cumplir según las zonas climáticas como veis hay un cuadro en el que se ven las diferentes zonas climáticas en invierno porque al final España va heredando normativas a nivel europeo y lógicamente en Europa prima más los límites a nivel de invierno el código técnico hace exactamente lo mismo lo que son limitan zonas climáticas en zonas de invierno empezando por la alfa que sería Canarias hasta la E que serían las zonas climáticas más duras en invierno como por ejemplo podría ser Burgos y como veis los límites lógicamente en las zonas climáticas más duras pues son superiores ya permiten mayor consumo de energía que las zonas climáticas donde los inviernos son más suaves en esas zonas que veis sombreadas que serían donde nosotros actuamos serían Madrid Valladolid Granada en Zaragoza y en Navarra según los datos climáticos que aporta IDAE que se utilizan de hecho para hacer también todos los cálculos que van asociados luego a las calificaciones energéticas se pueden llegar a alcanzar temperaturas mínimas de menos 10 grados ¿Qué nos preguntan los clientes? ¿Los clientes nos preguntan por las emisiones de CO2? Pues me gustaría deciros que sí pero la realidad es que a día de hoy los clientes no preguntan por las emisiones de CO2 lo que nos preguntan los clientes es por la eficiencia energética de sus instalaciones y por el confort que aportan a sus viviendas ¿Cómo podíamos explicarles de qué manera les estábamos dando eficiencia energética y de qué manera les estábamos dando confort? Bueno pues una cosa que yo creo que tiene muy interiorizada casi todo el mundo es la etiqueta energética que va a disponer su vivienda las etiquetas energéticas disponen de dos indicadores no es una única letra nosotros insistimos en que una vivienda con calificación energética A debería decir que es doble A porque literalmente tiene dos indicadores y el primer indicador es el de consumo de energía primaria no renovable y el segundo indicador es el de emisiones de CO2 vinculado al consumo de energía de la vivienda pero los consumos de energía que mide esa etiqueta no son los consumos de energía propios de la vivienda sino que lo que miden es energía primaria y la energía primaria es aquella energía que en teoría está en el inicio de la cadena de toda la energía que utilizamos en la cual todavía no ha sido transformada y cómo se llega desde la energía o la demanda que tiene una vivienda hasta esa energía primaria bueno pues lo que quería indicar aquí para que lo veáis una vivienda tiene una demanda que es lo que tiene que satisfacer es decir una vivienda tiene una demanda tanto de calefacción como de refrigeración como de agua caliente sanitaria o como de ventilación que es lo que mide la calificación energética en el caso de edificios y esa demanda tiene que ser dada por unos sistemas de instalaciones que es lo que se llama el consumo o la energía final esos sistemas de instalaciones tienen unas pérdidas en los equipos perfectos y lo que tiene son unos rendimientos esa demanda la convertimos en el consumo de energía final a través del rendimiento de los equipos y la energía primaria que es la energía que estaría en el origen de la cadena de energía la que estaría a partir de lo que son las centrales que abastecerían las diferentes redes se obtiene mediante unos factores de conversión que están marcados a día de hoy por el ministerio y que son valores que se siguen utilizando los mismos valores desde el año 2016 entonces un tema que nosotros siempre incidimos en que bueno estamos utilizando un mix energético porque al final estos factores vienen de un mix energético de un país pero que ha avanzado mucho durante estos últimos años y seguimos utilizando los mismos datos del año 2016 esos factores de paso a nivel de energía para pasar la energía final a esa energía primaria los he indicado los podéis ver en la tabla que está en pantalla y he cogido dos valores el valor de electricidad y el valor de gas natural como veis el valor que se aplica de factor de conversión para el gas natural es más bajo dentro de la parte no renovable que el valor que se le aplica a la electricidad sin intentar entrar mucho en teoría y hacer un ejercicio teórico pero simplificado lo que he tratado de expresar aquí es como se llegan precisamente a esos consumos de energía primaria no renovable y al final es una fórmula muy sencilla que es la demanda que tiene la vivienda partido por el rendimiento de los equipos que satisfacen esa demanda por esos factores de conversión que os he comentado para una misma demanda si comparamos un sistema de aerotermia y comparamos un sistema con tecnología a través de caldera y cogiendo dos temperaturas 35 y 60 grados 35 pues sería mejor la temperatura que se más acerca al funcionamiento por ejemplo de un suelo radiante y 60 grados pues por una temperatura que se acerca más a la producción de agua caliente sanitaria de una vivienda o también a un posible sistema terminal mediante radiadores con caldera de condensación como veis los valores que salen tanto para 35 como para 60 con unos rendimientos en estas zonas climáticas donde el invierno es más duro podéis ver que la caldera en el caso de los 60 grados mejoraría incluso ese consumo de energía primaria no renovable respecto a la aerotermia sin embargo en 35 grados que es un sistema como os comento para suelo radiante una bomba de calor funcionaría mejor que una caldera esto es lo que nosotros nos hizo pensar en que no debíamos de desechar en ningún caso las calderas de gas en estas zonas climáticas con sistemas centralizados sino apostar por una hibridación es decir unos sistemas que combinen tanto las bombas de calor la aerotermia como las calderas que en función de las temperaturas exteriores incluso en función del coste que puede tener la energía en ese momento porque estos sistemas a nivel de control se pueden también programar para que salte un sistema u otro en función del coste de la energía pensábamos que era la mejor opción para los clientes para aportarles esa eficiencia energética que nos estaban demandando además del confort que les daría por tener también incluso sistemas que utilizamos esa caldera como backup o sea un sistema de reserva para el caso de que la aerotermia en algún momento estuviera mantenimiento o incluso tuviera algún fallo pudiera entrar esa caldera para satisfacer la demanda de los edificios dado además como comentaba Luis la instantaneidad que tienen estos equipos respecto a una aerotermia que necesita de tiempo y de inercia para poder producir todo el calor que deben de suministrar queda claro la parte de consumo de energía los sistemas híbridos funcionan los sistemas híbridos en estas zonas climáticas severas donde el límite de consumo es superior la caldera conjuntamente con las bombas de calor permiten cumplir con estos valores límite permiten incluso en determinadas situaciones ser más eficientes y nos quedaría la parte de emisiones de CO2 para obtener lo que son las emisiones de CO2 se utilizan otros factores de conversión también del año 2016 que lo que hacen es convertir esa energía final en emisiones de CO2 asociadas a ese consumo energético en el caso de la electricidad es un valor de 0,03 aproximadamente y en el caso del gas natural de 0,025 haciendo la misma comparativa en el tema de emisiones de CO2 veis que en este caso la caldera frente a la aerotermia no sale tan beneficiada estaríamos un poco por encima en valores de emisiones de CO2 respecto a los valores que obtendría la aerotermia y aquí es donde nosotros pues teníamos esa preocupación para poder cumplir también con nuestros objetivos de descarbonización y para no incurrir en futuras normativas que llegarán en las cuales se limiten también las emisiones de CO2 que tienen que tener los edificios y en este momento es cuando nosotros pensamos ¿por qué no se actualizan los coeficientes de conversión del año 2016? que seguramente beneficiarán a la electricidad porque es verdad que cada vez hay más electricidad con generación renovable pero lo mismo va a pasar con el gas cada vez va a haber más gas renovable en las redes y además lo que teníamos que ver es de qué manera podíamos contar esto a nuestros clientes entonces bueno aquí surgió la oportunidad y gracias a Nezgia que contactó con nosotros bueno ya teníamos relación con ellos para todas las acometidas de todas estas promociones donde ya estábamos contratando gas natural Nezgia nos indicó que había salido una normativa en la cual ya regulaba a partir de este año que ya se ha puesto en marcha el mercado de derechos de emisión de garantías de origen esto lo que nos permitía es no poder utilizarlo insisto en la calificación energética porque los factores de conversión siguen sin actualizarse pero por lo menos tener una garantía de que las emisiones que se iban a producir con estos equipos pues al final quedaban neutralizados al utilizar un gas de energía renovable esto se produjo bueno un poquito más tarde ¿no? en Agas ¿no? introdujo el sistema un poquito más tarde de marzo ¿no? de este año y ya está en la actualidad vigente este sistema de certificados de garantía de origen con estos sistemas de certificados de garantía de origen pues nosotros a través de Nezgia lo que hicimos fue firmar un acuerdo de colaboración en el cual lo que queremos es introducir en nuestras promociones que estas promociones que tienen caldera de gas el poder utilizar el biometano y para ello nos hemos apoyado tanto en Nezgia que nos ha dado soporte en todo este acuerdo de colaboración para que por su red lógicamente se puede inyectar este biometano pero además hemos contado también con una comercializadora con SmartGas que es la comercializadora que nos está ayudando para la obtención de los certificados de garantía de origen y vosotros muchas gracias muchas gracias Luis efectivamente bueno como anticipamos la visión del cliente final o del consumidor final es fundamental y parece que como vemos ahí recorrido evidentemente la parte de eficiencia está clara y en la parte de emisiones con el impulso del biometano también de nuevo pues neutralidad tecnológica y el análisis de toda la cadena de valor bueno llegamos al final de esta primera parte de la sesión ahora tenemos un pequeño descanso que podemos tomar los que estamos aquí un café compartir algunas impresiones y para los que están conectados online como diría el clásico por favor no cambien de canal porque esperamos volver pues yo creo que alrededor de las 12 estamos aquí estamos aquí de nuevo hasta ahora hola de nuevo a todos bueno pasamos a la segunda parte de la sesión después de las ponencias que hemos tenido antes del café y como comentábamos pues con un debate entre los ponentes que han participado hasta ahora y con una nueva persona añadida que es Nicolás Klingenberg Nicolás es el presidente de la asociación de fabricantes de generación y emisión de calor su visión también desde el punto de vista de los fabricantes de equipos analizando toda la cadena de valor pues es importante y nos trasladará también su visión y un poco como están de preparados para poder afrontar los gases renovables el debate como comentaba lo moderará Alberto Sanz Alberto es periodista responsable de infraestructuras de Voz Populi e indicarles a todos ustedes que podrán hacer para aquellos que están conectados online las preguntas a través de la plataforma que está habilitada con ese propósito y los que están aquí en la sala pues a través de las tarjetas que reparten la organización por mi parte nada más Alberto muchas gracias también por estar con nosotros para moderar este debate y te cedo la palabra muchas gracias Manuel muchas gracias de nuevo a la fundación Naturi por contar conmigo y dame la oportunidad de compartir este panel con este nivel de expertos que la verdad es que da gusto poder recibir un día como hoy un máster en un tema que va a ser clave para los próximos años y como tenemos una hora y hay muchas cosas de las que hablar voy a ir directamente al galón voy a empezar por ti Nicolás que has estado conmigo aquí escuchando las presentaciones vosotros también habéis puesto el foco en el biometano en el hidrógeno verde los gases renovables pero sí que me gustaría saber el trabajo que estáis haciendo las líneas de trabajo que estáis haciendo desde la asociación para convertir en todo lo que se ha comentado en el día de hoy aunque sea realidad y en poder explicar sobre los consumidores bueno nosotros desde la asociación llevamos yo creo que muchísimo tiempo insistiendo en que ese camino hacia la electrificación total del parque existente es inviable es antieconómico es ir dejando oportunidades por el camino porque hay un montón de usuarios que lamentablemente no podrían entrar en ese proceso se ha hablado de las características de los edificios por un lado donde estimamos que el 70% de las viviendas no se podría instalar una bomba de calor una aerotermia por problemas de espacio y por otro lado porque pensamos que el camino más fácil para la disminución de las emisiones y el aumento de la eficiencia energética es proceder al cambio y a la sustitución de un millones de calderas con más de 15 años de antigüedad algunas muchas con más de 30 años que son ineficientes que son calderas atmosféricas todavía y que no en este momento pues salvo en dos comunidades autónomas no hay ningún tipo de subvención que motive al usuario a ese cambio como fabricantes a nosotros lo he dicho siempre también nosotros no somos partidistas en la tecnología nosotros fabricamos de todo y adecuamos además nuestras capacidades de producción pues en función de lo que es el desarrollo de mercado todos los fabricantes de integrantes hoy en FGK fabricamos bombas de calor y por tanto no es un problema de decir es que nos queremos quedar con lo que era la tecnología anterior que son las calderas es un problema práctico y desde ese sentido además llevamos muchísimo tiempo diciendo que no se puede confundir lo que es la tecnología de combustión con lo que es de qué gas se está alimentando y efectivamente dentro de eso pues lo que decimos es que la tendencia y la posibilidad de utilización de gases renovables sea biometano sea hidrógeno es algo que hay que potenciar para mí es peluznante ver la capacidad teórica de producción de biometano en España y dónde estamos hoy es terrible ver la velocidad con la que se mueven otros países y dónde están frente a dónde estamos nosotros y este bueno pues una enorme yo creo que tenemos que trabajar todos juntos para que nuestros políticos pues se den cuenta de esa realidad aterricen no en el mundo teórico sino en el mundo práctico y que en definitiva pues potencien se vuelva a subvencionar el cambio de caldera se vuelva a preparar el parque para que sea un parque eficiente y sin discutir que en aquellos casos donde se pueda poner una aerotermia y donde la aerotermia sea eficiente pues bienvenida sea yo creo que todas las tecnologías pueden compartir y además en el caso de calderas pues hay una enorme ventaja y es que así como para transformar en hidrógeno sí que el tipo de aparato tiene que ser distinto para lo que es la utilización de biometano todo el parque existente es susceptible con lo cual desde el punto de vista de usuario pues es una enorme ventaja y desde el punto de vista del coste económico de la sustitución de ese parque pues no tiene nada que ver con lo que sería una electrificación pero esto que comentabas es clave en la presentación que nos contaba Óscar las barreras tenemos que conseguir las vías o los elementos para saltar esas tres barreras que nos comentabas en tu presentación ¿cuáles son Óscar? ¿cómo podemos saltar las tres barreras y cómo podemos avanzar en ellas? Aunque esta mañana justo he hablado de barreras y he hablado de tres si me permites voy a cambiar un poco el esquema y voy a hablar de dos tipos de barreras yo creo que y voy a traer un tema a colación la verdad es que me ha parecido muy representativo cómo ha contado la evolución del mercado danés el mercado iba como tres o cuatro años por delante de la regulación y cómo había pasado digamos a un mercado en el que la propia industria los productores de residuo y los consumidores han empezado a tirar yo creo que afortunadamente eso está empezando lo estamos empezando a ver en España hay un tremendo dinamismo por parte de los pequeños productores los pequeños gestores de residuo las empresas que se quieren descarbonizar con lo cual traigo todo esto a Alberto básicamente porque creo que las primeras barreras son aquellas que facilitan que los promotores de los proyectos los puedan hacer es decir eliminar todo lo que puede ser barreras administrativas cuellos de botella facilitar y dar más claridad sobre las reglas de acceso por ejemplo a la inyección a la red es decir cuestiones que no tienen que ver con el apoyo económico fiscal sino que son simplemente pongan las menos trabas posibles porque aquí hay un mercado y hay un interés por tanto por productores como por parte de consumidores de que esto suceda y está empezando a suceder y afortunadamente está sucediendo incluso sin incentivos económicos porque el biometano si tienes en cuenta no solamente el valor energético sino por supuesto el valor ambiental y allá es la componente de lo que es la economía circular pues está funcionando ya con a mercado vamos a decirlo así pero claro evidentemente cuando quieres que algo escale y empiece a tomar velocidad hacen falta también medidas de acompañamiento y ahí es donde pueden aparecer este tipo de medidas que te permiten acelerar incluso tecnologías que puedan ya tener digamos su propia solvencia en el mercado porque al final muchas veces nos quejamos de que el objetivo que hemos visto dentro de la planificación es poco ambicioso al final es un objetivo es una planificación realmente lo importante es que acompaña ese objetivo las medidas de acompañamiento si coges el PENIEC quizás echamos en falta más medidas de acompañamiento justamente para asegurar que aceleramos y conseguimos ese ritmo de implantación de plantas que estamos viendo en otros países y ahí es donde efectivamente tenemos que bajar a exactamente que es lo que hace falta en España porque quizás no son exactamente las mismas recetas que hemos visto en otros países lo que es evidente cuando analizas otros países es que o bien por el lado de la oferta o bien por la demanda en todos los países han puesto algún tipo de incentivo económico fiscal y en España actualmente no hay absolutamente ninguno entonces tendremos que trabajar exactamente en qué tipo de proyectos si lo que necesitan es un complemento económico o necesitan seguridad en los ingresos algún esquema de CAP o FLOR para asegurar que el proyecto es financiable o como aseguramos también el coste adicional que quizás tiene la logística de los residuos en España simplemente porque cuando hablamos del sector agrícola y ganadero estamos hablando de un sector mucho más basado en pequeñas y medianas empresas respecto a lo que puede ser en otros países europeos donde está más concentrado en ver cómo facilitamos esa inyección en la red porque va a haber muchas plantas que tienen que para su viabilidad económica y de sostenibilidad tenemos que inyectar a la red mayoritariamente con lo cual tenemos que ver también cómo damos un incentivo económico para que el coste de inyección no penalice al proyecto es decir yo creo que tenemos que pensar en esquemas de acompañamiento económicos viendo efectivamente dónde en España hay que aplicar las recetas para que esto escale pero yo casi te diría que pensando que hay 200 proyectos en desarrollo si tuviera que priorizar casetería y sobre todo no pongas barreras a las plantas que ya se están haciendo es decir agilidad administrativa y ahí hay mucho que ver también las comunidades autónomas incluso los ayuntamientos porque al final estamos hablando de normativa que tiene que ver más con el ámbito regional o local que realmente con el ámbito estatal nos contabas Torben que en Dinamarca esos cinco pasos que habéis tenido marca mucho cómo ha sido la velocidad y por qué estáis en la situación que estáis donde comparando con el caso español dónde crees que hay que poner el foco con todos los deberes que tenemos que hacer para llegar a los objetivos que queremos cumplir dónde tenemos que poner el foco dónde crees que es la clave de esta ventaja que hay de Dinamarca frente a España Buena pregunta muchas gracias voy a empezar agradeciendo a las intérpretes porque nos están dando un muy buen servicio a veces la verdad es que la gente se olvida pero nos está ayudando mucho probablemente también los que están conectados para mí España está en el primer paso en este plan de cinco pasos que mencioné y tienen muchas características como ya digo por un lado tienen que impulsar los gobiernos y las autoridades tienen que preparar la legislación tienen que dar permisos y tienen que estar dispuestos a esto que no es lo mismo que dar dinero entonces esto simplemente un impulso del gobierno en otros casos hablamos de que las situaciones son muy diferentes pero claro Europa tiene una gran presión también por el gasto energético y el éxito principal en Dinamarca proviene de tres elementos por un lado el impulso al biometano por parte del sector agroalimentario y agrícola de alguna manera tienen interés en que sus empresas tengan una buena impresión y ocuparse bien realmente de sus residuos en vez de tener simplemente hay tener el estiércol tirado y luego también otro elemento los jugadores industriales importantes el sector agrícola y las organizaciones industriales probablemente es que han llamado al gobierno y han dicho oiga porque no hacen algo y luego dos o tres empresas empezaron y tuvieron éxito y bueno todo empezó a escalar ¿verdad? pero luego también otro factor fundamental fueron los pequeños sistemas en las pequeñas municipalidades donde había ganjas pequeñas donde había un terminal entonces se podía tener la economía de biometano en un bucle circular y todos se beneficiaban todos estaban contentos aunque ello suponía un pequeño coste no sé cuánto será en España pero a veces en Dinamarca es mejor si se hace a nivel más pequeño que cuando está el gobierno detrás entonces los pequeños municipios su participación es fundamental y si vemos la situación de Dinamarca bueno pues vemos que todo está conectado a través del sistema de gasoductos se puede mandar el biometano de las ciudades más grandes a las más pequeñas y por toda la red un caso muy curioso algo tan danés como la Casper ¿tú ves clave que se incorporen las marcas y que empresas tan importantes para un país puedan incorporar a su forma de producir alternativas como el biometano si como ya digo consiste también en asumir riesgos y sé que alguna de las empresas que participaron en el biometano pues al principio ni siquiera tenían la aprobación de este gas como gas verde si decían bueno hemos gastado muchísimo dinero en comprar biometano pero la legislación dinamarca danesa no está preparada para poder utilizarlo legalmente y por ejemplo hubo una empresa de fabricación de helados que también se metió en este tema y a los que compraban los helados les daba igual que no tuvieran digamos el certificado legal lo que les importaba era comerse un helado verde entonces las empresas estaban centradas en hacerlo y no les importaba perder un poquito de dinero tienes que asumir riesgos por parte de los municipios pero también las redes está claro que además como lo estaba comentando doctor Ben también es una parte de enseñar a los consumidores que el consumidor sepa que no solo es un tema de precios y de eficiencia cómo podemos conseguir y también por parte de la prensa cómo podemos acercarle a la gente y cómo podemos ayudar para que haya un mayor conocimiento entre la población entre el consumidor de qué tipo de energía está consumiendo ahí nosotros pensamos que es tremendamente relevante que haya ese efecto de comunicar realmente cuál es el objetivo realmente cuando ves la perspectiva desde que no nos podemos permitir ese aumento de más de un grado y medio y que todos tenemos que hacer poner algo de nuestra parte lo vemos más claro el objetivo no es como comentábamos antes electrificar todo el objetivo es que todo el mundo tenga una solución que le permita hacer su parte del mismo modo que lo podemos hacer pues comprando esa energía renovable o comprando ese certificado que biometano o teniendo ese porcentaje de biometano en el transporte pesado se puede hacer teniendo un equipo que esté preparado para ese consumo y como decimos lo que es importante y lo comentábamos antes cuando hablamos de la promoción inmobiliaria es que la gente tiene que entender qué es lo que ocurre en un laboratorio y qué es lo que ocurre realmente en tu casa un laboratorio lo aguanta todo y puedes tener eficiencias efectivamente del 400% que te puede hacer ver que algo es realmente por así decirlo barato pero luego tú tienes la realidad pasa un poco lo mismo con la electrificación del transporte si no tienes acceso a un punto de recarga pues es complicado si no tienes una cocina de más de 10 metros cuadrados pues va a ser más complicado explicar este tipo de cosas que son más de las cosas de comer como diría alguno pensamos que es donde está el punto importante oye realmente cuando te están diciendo haz este cambio de equipo a qué estás renunciando y sobre todo qué es lo que necesitas hacer es necesario que la gente sepa que realmente una bomba de calor no es un aire acondicionado de inverter porque eso ni te va a dar el confort ni estás ayudando a reducir las emisiones poniendo otra vez el ejemplo cuando me preguntaba a mi suegro el pobre hombre que me va a coger manía pero un poco lo que lo que lo que le he intentado explicar yo es no no puedes quitar tu caldera y ponerte un aire acondicionado con calor porque además además de vivir en Segovia lo que te pasa a ti es que tú no vas a querer dejarlo encendido entonces si lo que estamos haciendo es meterle críticos es decir arranques y paradas al equipo pues realmente no vas a tener un ahorro en tu consumo en la factura porque realmente vas a tener una eficiencia del 200% como la electricidad es el doble más del doble de cara que el gas pues es que en el caso de mi suegro es imposible que ahorre dinero con esta solución entonces bueno pues ese tipo de cosas muy sencillas que es es que para ti esto no vale no es que digamos que una cosa sea mejor o una cosa sea peor es que cada solución tiene su usuario y eso es lo que tienen que entender los usuarios esta solución se adapta a mi casa esta solución se adapta a mi forma de vivir esta solución se adapta a como yo uso la energía es cómoda quiero cambiar la cocina que acabo de cambiar hace tres años y tirarla para meter otra nevera bueno pues estas son las preguntas que realmente la gente tiene que tener respuesta porque muchas veces nos da la impresión de que se forman modas y lo estupendo es tener un vehículo eléctrico ya y a lo mejor cuando realmente reducirías más las emisiones de otra manera pues lo mismo pasa con las calderas y las aerotermias no sirve para todo el mundo no es una solución para todo el mundo y sobre todo tiene un coste de oportunidad y un esfuerzo económico que no se adapta a la mayoría de la gente en España entonces bueno que la gente sepa realmente que se le está pidiendo un esfuerzo enorme y que sobre todo para que no pasen cosas como las que ha pasado en Reino Unido o como las que ha pasado en Alemania en Alemania el gobierno estuvo a punto de caer por la presión que había de la población ante esa ante la bomba de calor la obligación de poner la bomba de calor es decir es importante que la gente cuando también vaya a votar no solamente vote con el voto sino que vote cuando va a tomar decisiones de compra que compre como vota por así decirlo y para eso la gente tiene que estar informada a mí me gustaría añadir en esto dos cosas por un lado lo que está comentando es muy importante que es que cada caso es distinto y que el sistema a poner en casa de un usuario que está en la expectativa de que va a ahorrar X dinero etcétera pues hay que hacer un estudio que realmente corrobore cuál es el mejor sistema independiente además de si por espacio etcétera se puede poner o no pero suponiendo que tuviera un sitio disponible para poner cualquier tecnología pues es muy importante ese asesoramiento y en ese sentido yo creo que tenemos por un lado los fabricantes que dotar de herramientas para poder hacer ese asesoramiento y por otro lado no nos podemos olvidar de que al final el gran asesor el prescriptor y la persona que le va a decir al usuario qué es lo que tiene que poner es el instalador y en ese sentido la formación del instalador la utilización de esas herramientas etcétera es muy importante el instalador es la persona que al final el usuario confía es la que le va a decir qué es lo que tiene que poner es la que le va a decir su presupuesto y por tanto tiene una labor importantísima en todo lo que estamos hablando quería comentar justo por lo que estáis diciendo para una pregunta para Diego antes en una promoción cuando te enseñaba alguien su casa nueva las vistas la cercanía la localización ahora me está pasando bastante no sé si es porque me dedico a esto que ir a alguien y enseñarte su aerotermia su sistema se ha convertido en un valor añadido a las casas me imagino que tú como responsable de sostenibilidad de la empresa notas que ya la preocupación ha aumentado y que esto es un paso de todo lo que estamos comentando así es al final los parámetros de siempre para elegir una vivienda siguen existiendo no nos engañar la gente busca ubicación busca superficie orientación de vivienda cercanía a su centro de trabajo a colegios pero cada vez más va calando el mensaje de la sostenibilidad es cierto que la sostenibilidad muy vinculada a la eficiencia energética sostenibilidad ya sabemos que es un mundo un saco donde caben muchas cosas y el cliente a día de hoy sigue entendiendo la sostenibilidad desde el punto de vista de la eficiencia energética y el confort que también entraría dentro de lo que es la sostenibilidad y es verdad que todas estas tecnologías que como decíamos no podemos desechar ninguna de ellas porque yo creo que todas tienen cabida y además en una transición que tenemos ahora mismo hacia la descarbonización en la cual no se puede apostar por una única tecnología primero porque la red no va a estar preparada o sea si queremos electrificar absolutamente todo con coches eléctricos con sistemas de bombas de calor la red actual no lo soportaría y los clientes que adquieren una vivienda de obra nueva como es el caso nuestro de las que promovemos si es verdad que todas estas medidas pues las las elogian y son principalmente nuestros mejores comerciales porque como bien dices cada vez que alguien visita sus casas pues les cuentan también es verdad que desde el punto de vista del instalador nosotros un primer paso pero el instalador tiene que hacer una muy buena formación al cliente porque bueno son sistemas muy tecnológicos muy bonitos pero hay que saber utilizarlos también lo ha comentado Luis son sistemas que tienen que estar funcionando prácticamente todo el día además cuando estás con sistemas inerciales como un suelo radiante que no puedes estar arrancando y parando constantemente porque son sistemas con normas de calor que tienen un compresor que sufre ante esas entradas esos arranques y todo eso es necesario que el cliente también lo conozca para que luego no se vea defraudado con una tecnología que le hemos dejado en su vivienda Nicolás ha hablado y yo creo que también a lo que comentabas ha hablado mucho del tema de la hibridación y muchas dudas yo también hablando con incluso con amigos con familiares la pregunta de incorporarlo y no sobre todo con la subida de precios y demás ¿cuándo recomendarías tú? ¿cuándo crees que es viable incorporar la hibridación a un domicilio comentarse al consumidor? Bueno yo creo que se ha hablado por un lado de esas zonas climáticas donde la eficiencia de la bomba de calor al final no llega y por tanto la hibridación es fundamental yo creo que además también hay otra parte de coste es decir nos encontramos con viviendas donde al final para cubrir su superficie tienes que poner dos bombas de calor por ejemplo cuando si haces una hibridación pues puedes utilizar para el 60% de la demanda la bomba de calor y exclusivamente los picos atenderlos con la caldera por un lado por otro lado puedes además evitar la acumulación de agua ¿por qué? porque puedes producir en instantáneo y por tanto en viviendas donde ya tienes un problema cuando colocas una bomba de calor tienes dos problemas uno que se llama unidad exterior donde la pongo no es un aire acondicionado es una unidad bastante más grande hoy por hoy porque tiene otros componentes tiene otros intercambiadores etcétera y luego tienes una unidad interior y esa unidad interior fundamentalmente consiste desde el punto de vista de espacio en un acumulador la bomba de calor necesita no hace producción instantánea hace producción de agua a una temperatura poquito a poco de espacio y por tanto tienes que acumular 150 200 300 litros dependiendo del uso que vayas a hacer eso es un espacio adicional dentro de la vivienda si tú haces una hibridación puedes utilizar la bomba de calor exclusivamente para la producción de frío o calor y utilizar la caldera para producción instantánea y por tanto quitas un elemento que es prácticamente un frigorífico adicional dentro de la casa sustituyendo por algo que ya tenías normalmente entonces yo creo que la hibridación es un concepto buenísimo con un montón de aplicaciones distintas por un lado como decíamos en obra nueva en zonas climáticas por supuesto en ese mismo entorno geográfico para la reposición de equipos porque vas a cumplir la misma función y como digo tienes un 70% de casas donde seguramente en un adicional podrías poner una bomba de calor si dejaras el espacio interior tal y como está volviendo a ti Oscar el tema de la producción de biometano y hablábamos del caso francés y comentaba también Torben como la parte que tiene Dinamarca y como lo tiene avanzado nosotros tenemos una España rural una España que hay que incorporar a las nuevas tecnologías y hay que añadirla ¿qué oportunidad realmente tienen esta parte de España para convertirse tan relevantes en la transición energética y poder darles alternativas e incorporarles a otras vías de negocio? Yo creo que digamos ya desde un punto de vista casi del análisis micro de ese pequeño ganadero ese pequeño agricultor yo creo que para ellos es una tremenda oportunidad lo primero porque si no lo hacen lo que tienen es un alto riesgo de negocio es decir hoy un ganadero que no piense que en el no sé si en el corto pero luego en el medio plazo no va a tener un negocio sostenible si no hace una gestión correcta de los residuos que genera pues yo creo que está tremendamente equivocado con lo cual él ya tiene que pensar en la propia sostenibilidad de su negocio y eso ya tenemos un primer nivel de impacto socioeconómico importante que es cómo hacemos sostenible un sector agrícola y ganadero que tiene que ser sostenible también no desde el punto de vista solo de emisiones sino también desde el punto de vista de los residuos pero luego además el desarrollo del biometano para ellos es una oportunidad de negocio también adicional porque al final lo que estamos hablando es de cómo convierto un problema en una oportunidad que me va a generar una rentabilidad que me va a generar unos nuevos puestos de trabajo que van a generar además unas inversiones adicionales y por lo tanto estamos hablando de crear o fijar nuevo empleo que además hace tu negocio convencional más competitivo nos contaba yo me acuerdo que coincide en una charla con un promotor de plantas en Francia y nos comentaba que este tema que parece que puede ser menor es muy relevante porque nos comentaba que los propios ganaderos agricultores tenían a su vez un problema generacional de cómo hacían que el campo fuera atractivo para las nuevas generaciones y que muchas veces más allá de la productividad el invertir en tecnología y en hacer cosas nuevas distintas de futuro era una forma de atraer al nuevo talento porque las nuevas generaciones han estudiado han ido a la universidad y quieren hacer este tipo de proyectos porque les atraen aparte del con lo cual también hay una una componente también muy importante en como decía en esa fijación o creación de nuevo empleo de mucho valor añadido porque al final estamos hablando de desarrollar una industria y que va a tener un impacto socioeconómico justamente en zonas donde lo necesitamos pero sí que quería empezar por el inicio es decir es que además si no lo hacen el problema es que van a tener una industria poco sostenible y probablemente de poco futuro y lo estamos empezando a ver antes se mencionaba la importancia que estaban teniendo las grandes industrias cuando se subían en este carro y ponían el ejemplo de la cervecera en lo que se refiere a sus emisiones directas pero yo te diría que incluso es más importante el efecto tractor que están haciendo el llamado scope 3 que es como las grandes fabricantes del sector agroalimentario y de todos los sectores están empezando a pedirle a sus proveedores implicarse en el desarrollo de este tipo de proyectos para si quieres estar conmigo y entonces claro ya cuando empiezas y tú te dedicas a producir leche y ves que las grandes marcas te están diciendo o te pones las pilas o a lo mejor en un momento determinado ya no me vas a poder suministrar cuidado nos querías comentar Torben Sí un par de comentarios más escuchando la presentación de Diego de AEDAS y de donde está en España creo que es bueno ser sincero a la hora de que el potencial del biometano bueno pues es fundamental que esté cerca de la agricultura del tema climático es importante encontrar dos o tres o cuatro regiones que puedan ser como faros por así decirlo para que los políticos digan vale aquí lo podemos hacer rápidamente quizá en estas otras zonas puede ser más caro y el tema híbrido he escuchado muy bien lo que dice el sector eléctrico en Alemania hay unas empresas de distribución de electricidad y gas muy grandes y algunas de ellas incluida Tuka que es parte de Eurogas están presentando el hecho de que ellos no pueden manejar una electrificación al 100% van a hacer sistemas híbridos porque si no va a ser demasiado gasto caro perdón incluso imposible para ellos veremos que en los próximos cinco o diez años habrá ejemplos en algunos países en los cuales se ralentizará la electrificación porque no se podrá hacer vamos a ver qué pasa este invierno si es duro a lo mejor encontraremos allí algunos ejemplos y luego quizá lo último que quería decir no sé si es un consejo pero creo que hay que ser muy claro con el sector agrícola porque probablemente van a tener que agregar su suministro de biocombustibles quizá ahora son muy pequeños sé que hay algunas granjas que recogen leche y en tema de a lo mejor biocombustibles pueden cooperar con otras granjas en Dinamarca por ejemplo se han unido y han formado una empresa que es la que está en contacto con el fabricante de biometano es decir que está profesionalizando un poco el contacto a veces si no se profesionaliza todos los distintos nexos en la cadena de valor pues hay más problema concepto costes voy a empezar por esta zona de aquí que esta pregunta me la podéis resolver y principalmente empiezo por ti Diego pero creo que tanto Luis como Nicolás lo pueden resolver nos hablan que si la hibridación no penaliza mucho el coste de la promoción lo que me he comentado es todas estas zonas climáticas donde nosotros estamos apostando por la hibridación fundamentalmente son sistemas centralizados al final en promociones de más de 40 viviendas al final los sistemas centralizados si no haces la cuenta sale el número con la hibridación sigue saliendo nosotros dentro de los costes estamos hablando de no colocar el doble de potencia estamos hablando de que estamos hibridando es decir dar con la potencia necesaria que demanda el edificio el tener dos tecnologías que puedan abastecerla y que esa caldera en el caso de que la aerotermia falle pueda servir en un determinado porcentaje de backup o sea no estamos hablando en ningún caso de promociones muy excepcionales de duplicar sistemas con lo cual a nivel de coste no supone un extra coste en sistemas colectivos sistemas individuales no habiendo ni familiar pues lógicamente supone un extra coste si querías comentar algo Luis lo que quería comentar es que también hay que ver la eficiencia y por tanto luego la amortización de la inversión es decir no hay que mirar solamente lo que te cuesta el aparato sino luego cuál va a ser ese uso en las zonas climáticas en las que estamos hablando como hemos dicho los equipos van a tener eficiencias mucho menores y por tanto un consumo energético mucho menor con la hibridación lo que vamos a conseguir es una optimización enorme de la factura final frente a una solución de la solución puramente electrificada porque vamos a tener ten en cuenta que como estábamos comentando si tienes que encender el antihielo muchas veces pues bueno eso tiene un consumo extra también muy adicional entonces cuando hagamos la cuenta a largo plazo no solamente la decisión de inversión por el coste inicial sino luego durante la vida útil del equipo y ahí es donde vemos que la hibridación claramente en esa vivienda nueva pues es sumamente rentable Nicolás cuando hablabas del tema del instalador o sea clave también el concepto coste me imagino que sea la primera pregunta sí y en el caso de la hibridación pasa lo mismo ya lo he dicho antes es decir cuando tú quieres en una casa existente cambiar el sistema que tienes por un sistema totalmente basado en bomba de calor en muchísimos casos estamos hablando de viviendas grandes casi siempre y eso hace que al final necesites cubrir para estar seguro de que en ningún momento determinado tu confort va a sufrir que tengas que poner dos aparatos muchísimas veces el coste es muchísimo menor porque puedes utilizar el sistema que había no hace falta comprar uno nuevo puedes hibridarlo con la bomba de calor y por tanto es mucho más económico el payback pasa lo mismo al final el payback tú lo que estás diciendo es cuánto voy a ahorrar en función de la eficiencia del sistema y del coste de la energía en el futuro con respecto a lo que estoy invirtiendo hoy claro el payback de meter un aparato o meter dos obviamente no tiene nada que ver pero además yo creo que hay que decir también como digo en todo el clés la explicación de ese instalador en que elija el sistema más correcto que no es fácil ya decimos que la formación del sector de los instaladores pues es un reto importante porque también se ha dicho hay que formar en la utilización del aparato para que realmente el usuario luego quede satisfecho hay que hacer una muy buena parametrización del sistema en el momento que empiezas a hibridar el sistema se empieza a complicar tienes que tener un control que sea capaz de decir cuándo tiene que entrar un sistema cuándo tiene que entrar el otro e incluso en el futuro conectarlo con el coste de la energía para decidir en un funcionario de un momento determinado si independiente de qué punto de vista de eficiencia y de aporte de energía debería ser esto no vamos a cambiarlo porque resulta que por ejemplo pues que en aquel momento la electricidad por lo que sea está muy barata y me interesa entonces utilizar aunque el gas sea más barato me interesa utilizar la electricidad es decir todo el sistema en general la parametrización el control etcétera se complica muchísimo y eso hace que los instaladores tengan que estar pues eso en continua formación yo quiero decir también la parte de las subvenciones porque y un poco también así hablado antes del papel de la prensa yo creo que la prensa tiene que tener tiene que ser muy seria vale yo creo que últimamente ha habido cierta prensa que ha soltado rumores como que las calderas se prohíben que ha creado una enorme incertidumbre en parte de los usuarios y esto pasa como siempre cuando tiras la piedra y machacas a alguien luego recuperar la imagen cuesta muchísimo tenemos una mala imagen del gas porque todavía la gente piensa que es mucho más caro que la electricidad tenemos una imagen de las calderas porque ha habido medios que han dicho que se prohíben tenemos bueno yo creo que tenemos que incidir muchísimo en que todo eso cambie y yo pido de verdad seriedad a los medios y labor de promoción si queremos realmente que los objetivos de descarbonización se alcancen y luego hablaría del tema de las subvenciones aunque así como digo yo creo que las subvenciones son muy importantes aceleran el cambio de parque en este momento como decía en la parte de calderas solamente ha habido dos comunidades que se hayan atrevido a poner subvenciones una es Madrid y otra es Castilla y León en diferentes importes tiene impacto siempre y por tanto yo creo que es muy importante para lo que hemos dicho de mejorar la eficiencia del parque y en la parte de bomba de calor que como digo yo no vengo aquí a destrozar la bomba de calor ni mucho menos pero la parte de bomba de calor las subvenciones son terribles son tan terribles que algo que se está promocionando desde todos sitios que viva la electrificación que hay que ponerse bomba de calor etcétera este año la demanda real en España seguramente esté por debajo de la del año pasado y eso es por un lado por una bueno un cierto descontento con respecto al payback esperado de esas instalaciones lo que decías antes hay un mal cálculo de lo que es la eficiencia del sistema se genera una expectativa que luego el usuario no encuentra y empieza a protestar de oye pero si me habíais dicho que iba a pagar tanto que pasa con mis facturas se ha dado una subvención máxima de 3.000 euros que significa que básicamente cuando hemos hablado de una instalación de media de 18.000 euros pues lo que significa es que desde mi punto de vista al menos el que había tomado la decisión de ponérsela se le iba a poner de todas maneras porque entre 18.000 y 15.000 que más da vale está muy bien da para un par de escenas muy buena seguro pero no es el motivo de cambio en los países donde han funcionado las subvenciones han sido muchísimo mayores y también es verdad que en el momento que se han parado se ha parado el mercado es decir la bomba de calor al precio y al coste que tiene de instalación hay que hacer un esquema de subvenciones mucho más ágil mucho más adecuado al nivel de renta y mucho más y mucho más fácil de gestionar voy para el fondo y me gustaría preguntar empezar por Torben nos preguntan también por los costes de producción me imagino que alguien vinculado con la agricultura y con el sector agrícola ¿cómo es en Dinamarca y cómo se le puede explicar a la gente cuántos son los costes de producción y cómo incentivarlo para que empiece a producir biometano y gases alternativos? pues esa pregunta no me la deberías haber hecho a mí seguro que otros saben más a lo mejor deberíamos inventar e invitar a expertos en la agricultura o en el sector del biometano para que nos hable de esas cifras seguro que tiene que ver con penalizar los residuos con impuestos para que tengan el sentimiento y ganas y luego conectarlo con la industria del biometano y luego a lo mejor de esta manera a lo mejor esto nos da un business case argumentos por así decirlo sé que lo bueno es que haya un montón de industrias y que se presenten y compatan el 5% del biometano de Dinamarca está más en el mercado privado algunos comentarios es probablemente la industria de exportar de industrias fueron los primeros interesados en tener una buena marca si tienes una marca verde puedes competir mejor como probablemente Maersk la gran empresa que han pedido estos e-methanol y ammonia son muy caros y no estarán en el dinero durante los próximos 10 años pero creen que si pueden ser frontrunners podrían ser los que ganar en el final sobre la imagen creo que deberíamos ser un poco cuidado sobre el agua y el agua y el agua y el agua y el agua para ser honestos así que puedo decir que soy un joint el agua y el agua así que tengo dos lados de mi corazón y mi corazón privado tengo dos caros un diásel y un electrico en mi casa tengo un agua pero en mi casa tengo un agua tengo un agua y estoy bastante satisfecho así que creo que también es para el agua para ser más híbrido he aprendido mucho de la electricidad sector en realidad me diría que de la comunicación han sido mucho más cerca de los políticos en los niveles durante décadas el gas sector en Denmark es muy joven solo 40 años creo que en España lo mismo tradicionalmente han comunicado muy bien las medidas que han hecho entonces creo que realmente tenemos que bueno comunicarlo todo muy bien explicar qué puede hacer las tecnologías un comentario personal dentro de 10 hace 10 años cuando empleábamos a gente pues pensaban que estábamos en el sector eléctrico y cuando decíamos que estábamos también en temas de gas decían que no querían pero hace 7 años realmente estamos contratando a gente más joven mujeres y realmente ha cambiado muchísimo el sector impacta mucho la imagen quiere decir que podemos atraer al talento correcto gente mejor entonces es una inversión no solamente para el sector gasístico pero también para toda la industria en general entonces siento no contestar el tema de los costes porque no es mi campo pero a través de Manuel o de la embajada danesa podremos contestar porque no tengo las cifras bueno yo normalmente cuando hay una pregunta alrededor del coste el biogás es porque hay una autorrespuesta que es el biogás es caro y la respuesta es que el biogás no es caro porque no depende del coste de producción sino de cómo se valora en el mercado es decir el biogás no es comparable con el gas natural y lo voy a explicar ahora pero desde el punto de vista de lo que es el coste de producción no hay un único coste hay un rango de costes muy amplio y de hecho el biogás que es más caro puede ser el que tenga más valor en el mercado primero el coste varía mucho porque depende aparte por supuesto de la escalabilidad del tamaño de la planta del tipo de residuos que está gestionando y hay en algunas zonas en las que el mismo residuo en una zona puede ser un coste o puede ser un ingreso hay residuos que tienen otros usos y hay otros residuos que no tienen otros usos con lo cual al final la realidad es que cada planta desde el punto de vista de costes es un mundo pero puedes tener diferencias de costes desde los 50 60 euros hasta los 80 y dices pero esto es mucho más de lo que cuesta el gas natural incluso hoy y ahí es donde viene la otra parte y dices oye pero es que no es comparable pues de lo que estamos hablando es de cómo el biometano se puede utilizar para descarbonizar y por lo tanto hay que tener en cuenta no solamente el valor energético sino el valor digamos el atributo sostenible es decir y pongo un ejemplo probablemente los biometanos más costosos de producir que son los que vienen en un alto porcentaje del tratamiento de purines son los que tienen más valor en el mercado y justamente tienen más valor en el mercado porque tienen un abatimiento de huella mayor ¿vale? y puede ser incluso del 180% es decir con lo cual no solamente es decir por cada molécula podrías descarbonizar dos ¿no? por decirlo de forma muy gorda ¿no? y luego además también hay que entender que el biometano es un mercado muy amplio ¿no? porque al final digamos permite cumplir con los objetivos de transporte de introducción de energías renovables permite cumplir para los objetivos de descarbonización además el hecho de que se pueda intercambiar dentro del ámbito europeo no hay solamente que pensar en el mercado español sino también hay que ver como el biometano digamos también tiene su señal de precio en otros países y al final es lo que hace que haya un mercado muy dinámico en el que no haya solamente un precio ¿no? y que digamos con diferentes rangos de costes de producción podemos tener diferentes rangos de precios en el mercado haciendo todos ellos los proyectos digamos viables no necesariamente como decía antes los que tengan un coste mayor implican que sean más inviables sino que todo lo contrario pueden tener un valor mayor en el mercado ¿no? ¿Querías comentar Luis? Sí, yo quería comentar en relación a lo que decía Oscar de lo que comentaba también un poco Torben es que hay un falso mito de que el biometano era tenía un precio elevado sobre todo comparando con los bajos precios que había de gas natural antes de de estas crisis que hemos tenido pero en realidad como hay que mirar el asunto es realmente cuáles las alternativas que tengo para descarbonizar que es un poco lo que comentaba ahora Oscar ¿no? y entonces dentro de esas alternativas tozudamente suele salirte como una de las formas más baratas de descarbonizar los usos intensivos en demanda térmica lo cual es importante y luego es importante también la perspectiva de cómo están evolucionando los costes estamos muy acostumbrados sobre todo en España derivado de los sistemas de incentivos y de plantas de cogeneración a ver muchas pequeñas plantas monocultivo monosustrato por así decirlo de pequeños tamaños que no aprovechaban las economías de escala y que no estaban pensadas para inyectar en red ¿no? el modelo sobre todo que hemos visto que hemos aprendido mucho de Dinamarca son esas plantas que superan en muchos casos las 100.000 toneladas 200.000 toneladas de hecho el último proyecto en el que estaba trabajando en Dinamarca con Vigadán tenía un millón de toneladas ¿no? de residuo a estas economías de escala hace que que reduzcamos muchísimo los costes y lo que es muy importante la integración dentro del valor de la cadena de economía circular la mayoría con la nueva ley del suelo y los problemas que tenemos de concentración de nitratos y de otros contaminantes en el suelo y sobre todo con el cuaderno digital que van a tener los agricultores el uso del propio sustrato se va a reducir por tanto el valor que tienen o la dificultad que van a tener los agricultores para usar los residuos directamente sobre el suelo como está ocurriendo a día de hoy por ejemplo con la gallinacia en muchos sitios del país se va a reducir la planta de biometano nos va a permitir generar esos fertilizantes orgánicos que se adapten mucho más a las necesidades de ese agricultor por tanto lo que nos va a permitir es no necesitar coger valor de ese NPK de ese nitrógeno fosfato y potasio de ese sustrato poderlo devolver y por tanto ser neutro también en coste para la cadena de valor agrícola y nosotros centrarnos en la valorización de ese biometano que como comentábamos es necesario para cumplir los objetivos de la red 3 ahora y nos genera ese CO2 esa prueba de origen que cubre parte del coste como también las emisiones de CO2 de esa prueba de sostenibilidad por tanto al final son tantas las ventajas que tienen y la reducción de costes que hay por economías de escala que ya es una alternativa de hecho competitiva mucho de este aumento de la producción de interés es que es la alternativa de las más baratas que encontramos para descarbonizar esos usos ya sean de calefacción en los hogares o de esas industrias térmicas que puedan necesitar por no hablar de la valorización del CO2 que comentaba Torben para usos tanto en invernaderos en cementeras refrescos o para simplemente generar mucho más gas sintético que es bastante más barato de transportar a día de hoy que cualquier otro carrier entonces básicamente no es un tema de costa actual sino de cuál es el costa futuro y como a costa futuro es la solución más barata y con más economía circular estamos llegando a la parte final ya del debate si me gustaría plantearos breves preguntas sobre todo a modo de resumen y de que todo lo que se ha visto en las presentaciones y lo que hemos comentado quiero empezar por ti Diego no sé al fin y al cabo si nos vamos a encontrar nuevas tecnologías de cara al futuro cómo va a ser las nuevas promociones vinculadas a los avances tecnológicos para cada vez ser más eficientes pagar menos por nuestros costes energéticos y ser cada vez más sostenibles con el planeta sin duda la evolución que ha sufrido digamos el mercado residencial en cuestiones de eficiencia energética pues como hemos visto ha sido muy grande en estos últimos años fundamentalmente motivado por la reglamentación al final se están marcando unos límites en nuestro caso a través del código técnico que se endurecerán o sea hay una obligación de que en un periodo no superior a 5 años los países de la Unión Europea tienen la obligación de tocar esos límites y nosotros estaremos ya en breve me imagino en unos nuevos valores bastante más bajos la tecnología existente permite a día de hoy alcanzar esos esos valores y el gran caballo de batalla que nos queda ahora es el tema de las emisiones de CO2 yo creo que el tema de la eficiencia está superado y ahora lo que realmente nos tenemos que centrar es en el tema de las emisiones nuevas tecnologías que puedan surgir son tecnologías yo creo existentes lo que hace falta es el combustible para que puedan utilizarse en este caso nosotros hemos analizado el hidrógeno el hidrógeno verde tenemos expectativas de que podamos llegar a utilizarlo pero en un corto espacio de tiempo es verdad que son equipos que insisto ya están en el mercado hay equipos ya 100% hidrógeno y ya comercializándose desde hace tiempo hasta un 20% si no me equivoco con capacidad de hidrógeno y la red también habrá que ver la red que tendrá que estar preparada para que se pueda inyectar este tipo de tecnología yo creo que la evolución en ese sentido por la parte de gases renovables habrá una transición en la que el biometano va a ser fundamental se va a sentar y vendrá acompañado posteriormente del hidrógeno verde Nicolás en tu caso desde el punto de vista de los fabricantes aparte también también va a apuntar los deberes para la prensa pero ¿cómo crees que todo lo que hemos comentado cómo se incorpora el biometano y cómo va a ir llegando a los hogares y desde vuestro desde el punto de vista cómo se va a incorporar los fabricantes en ese sentido lo tenemos fácil porque todas las calderas que se producen hoy y todas las existentes biometano al final la molécula es exactamente igual que la del gas natural luego al final para el aparato es exactamente lo mismo lo importante es que se inyecte lo importante es que a la hora de conseguir una subvención por ejemplo dentro de poco se van a prohibir las subvenciones a las calderas de combustible fósil me parece muy bien pero si hay una caldera que es susceptible de trabajar en el futuro con un gas renovable y hay un plan de que efectivamente cada vez se inyectará más gas renovable en la red bueno pues ¿cómo se va a lidiar eso con el usuario? es decir le vas a decir que si se cambia la caldera aunque de futuro valga no va a tener subvención yo creo que es un tema de trabajo que tenemos que hacer pero desde un vista tecnológico nosotros ya estamos ahí es decir las calderas son capaces de trabajar como digo con biometano son capaces de trabajar con hidrógeno hasta un 20% existen ya calderas que son capaces de trabajar con el 100% de hidrógeno existen no significa que mañana puedas decir vamos a vender miles no el mercado tiene que desarrollarse pero lo que es la tecnología ya está desarrollada no solamente está desarrollada para decir tengo calderas al 100% de hidrógeno tenemos la tecnología también para decir tengo una caldera que trabaja de salida con gas natural que por supuesto es capaz de trabajar con el 100% por biometano que es capaz de trabajar con un mix entre biometano gas natural e hidrógeno hasta un 20% y que si si un día quieres transformarla al 100% hidrógeno pues también sería factible mediante un kit de sustitución entonces la tecnología está la bomba de calor lo mismo yo también estoy con lo que han dicho yo creo que hay muchos usuarios muy satisfechos con su bomba de calor igual que hay otros usuarios que no están tan satisfechos es una tecnología estupenda yo si pudiera ponérmela en mi casa y tuviera las condiciones climáticas adecuadas y tuviera el espacio seguramente sería el sistema que me pondría lo que pasa es que no puedo en mi casa yo no puedo ponerme una bomba de calor y hay un montón de casas donde hay calderas individuales que va a ser enormemente difícil se podría hacer si se centralizara todo ese edificio seguramente se podría pero es que fíjate yo llevo 24 años en el sector no he asistido a una sola centralización he asistido a un montón de descentralizaciones pero de centralización de un edificio descentralizado a que los usuarios digan voy a centralizar yo al menos no lo conozco con lo cual ese sueño me parece imposible hay que poner a una comunidad de vecinos de acuerdo para tomar esa decisión madre mía entonces bueno en definitiva tecnológicamente nosotros preparadísimos no tenemos ningún problema quería preguntarte Oscar también a modo de conclusión cuánto eres de optimista con todos los datos que nos has presentado y no sé si a la velocidad que va Francia vamos a conseguir ponernos pero si vamos a conseguir cumplir todos estos objetivos que marcáis en el informe yo creo que optimista hay que serlo es decir el potencial lo tenemos todos son beneficios alrededor del desarrollo de ese potencial que tenemos para cumplir la hoja de ruta de descarbonización para cumplir nuestros objetivos también de economía circular para crear riqueza en sectores que requieren además un impulso además en la España rural es decir son todo hemos ido contando son todos beneficios con lo cual en otras cosas no tenemos recursos que encima aquí lo tenemos y además hay veces que muchas veces cuando crees o tienes dudas de si eres suficientemente realista o no solo hay que darle un poquito la vuelta y ver que están haciendo otros y te das cuenta que otros van como motos y que ya es que esto es una realidad es decir nosotros ¿por qué no lo vamos a poder hacer? la industria está preparada tenemos yo creo que hay una awareness muy fuerte ya también por parte de los productores y de los consumidores que son los que al final tienen que acabar movilizando este sector creo que también por verlo por el punto positivo un poquito al menos creo que cada vez hay también un poquito más de impulso a nivel político oye pues hemos conseguido una hoja de ruta al biogás hemos conseguido un incremento en los objetivos en el PNIEC es decir yo creo que también hay algo quiero ser optimista hoy igual es la navidad que también está cambiando un poquito las percepciones con lo cual yo creo que hay que ser optimistas de luego tenemos un potencial enorme esto no es un aspecto menor residual valga la redundancia sino que puede ser un vector muy importante y escalable y bueno pues solo falta ponernos a manos a la obra y el dinamismo que estamos viendo a nivel de proyectos ya lo está demostrando o sea en España desde luego cuando nos ponemos es verdad que también nos ponemos y en muy poco tiempo nos hemos puesto en marcha y ya tenemos 200 proyectos en cartera y seguramente estos proyectos dentro de dos años se habrán duplicado y solo falta pues eliminar barreras agilizar y tener un poquito más de apoyo a nivel político en vuestro caso Torben decís que vais a seguir avanzando en esos cinco pasos nosotros estamos en el inicio yo creo que nos has marcado un poco ahí las pautas para seguir avanzando ¿cuál es tu valoración final y cómo esperas vernos en un tiempo y cómo estará Dinamarca? Bueno me has recordado y tú también que tenemos que ver a toda la cadena de valor tenemos los paneles solares el viento contra el gas el biometano y no no tenemos que realmente tocar todo el sistema energético porque para comparar también hay que incluir la distribución la distribución eléctrica necesita dinero y si lo vemos el gas es más barato para equilibrar el gas y la electricidad en mi país cada vez es más difícil luego se necesitan las baterías y bueno entonces queremos tener seguridad energética para invierno no se pueden mantener los electrones entonces viendo el valor de la cadena de valor bueno pues espero que dentro de 10 15 años los políticos descubrirán que realmente ha sido muy caro el mantener solo la electricidad que hay muchos servicios que no consigo con la electricidad que podría tener entonces tiene que ir el péndulo en el otro lado pero soy muy optimista para los dos países tanto para Dinamarca como España probablemente en España se podría acelerar un poquito más para ser sincero que es lo que estamos haciendo nosotros porque nosotros ya estamos en un mercado un poco saturado en algunos puntos mientras que vosotros tenéis hay cosas de las que beneficiarios también por ejemplo hay un 70% que tiene calentamiento centralizado pero en el futuro tenemos bueno la posibilidad de las bombas de calor creo que para los sistemas centralizados para ellos incluso el biometano podría ser una buena alternativa creo que vamos a conseguir que tu suegro al final y al cabo ya tome la decisión entonces yo creo que si tuviéramos que cerrar con estos dos minutos para el resto de suegros y suegras que nos están escuchando ¿cómo vamos a conseguir avanzar con esta tecnología? bueno nosotros lo que vemos es que al final lo que necesitamos es ese impulso un poco bueno no necesitamos tan siquiera un impulso regulatorio sino simplemente que se haga una buena comunicación de cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de las tecnologías para que la mayoría de la gente como comentaba vea las barreras que tiene las soluciones que se están promocionando y que por tanto esas ayudas sobre todo a la gente que más lo necesita vayan enfocadas a soluciones que realmente les sirvan y podamos hacer ese cambio acelerado de calderas antiguas por calderas modernas y que la gente sepa que realmente en un día puede reducir su huella de carbono un 20 o un 25% y que a la medida que vayan entrando los gases renovables pues simplemente cambiando su caldera en un día y con un coste muy reducido va a poder descarbonizar totalmente su calefacción y que no necesita cambiar nada más en su casa y no tiene que abandonar su casa 15 días que al final es lo que la gente tiene que saber para tomar decisiones informadas pues por mi parte os agradezco a los 5 la explicación yo creo que ha sido tremendamente didáctico yo creo que este panel y yo creo que tanto la gente que está aquí como la gente que está en casa ha podido ver toda la industria en todas sus fases hemos conseguido un objetivo que parece milagroso que es cumplir los tiempos que eso ha sido espectacular así que estoy muy agradecido y nada y nos vemos la próxima a ver si seguimos avanzando Manuel por mi parte bueno muchas muchas gracias a todos efectivamente totalmente de acuerdo Alberto yo creo que el debate ha sido bien interesante con muchas perspectivas la sensación es que el biometano no solamente tiene un gran potencial sino que es una tecnología necesaria yo diría que es casi necesaria para conseguir una transición realmente eficiente y que realmente sea renovable que se adapte a la realidad socioeconómica de la población tenemos casos interesantes como el que hemos visto de Dinamarca pero con realidades diferentes y algo fundamental que habéis remarcado muy mucho al final en el análisis de toda la cadena de valor yo creo que el reto es tan relevante nos jugamos tanto que como decíamos al principio ninguna tecnología tiene que ser despreciado o iba a decir o no analizada en la manera adecuada bien para finalizar la sesión tenemos la fortuna de contar con nosotros con Raúl Suárez Raúl es el consejero delegado de Energía la mayor distribuidora de gas en este país y la visión del distribuidor pues es también fundamental como piedra que está en el medio digamos de todo el sistema y como facilitador y punto de conexión entre consumidor productor Raúl por favor muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros buenos días gracias Manolo gracias a la fundación por organizar esta magnífica jornada creo que ha sido tremendamente interesante y para mí es un honor que me hayáis invitado a clausurarla también quería agradecer a todos los magníficos ponentes que nos han acompañado hoy yo creo que ha quedado de manifiesto a lo largo de vuestras intervenciones el alto nivel capacidad y conocimiento que tenéis sobre la materia y que yo creo que a todos nos ha enriquecido el scope alrededor de este tema en especial a Torben que ya sé que siempre es un viaje agradable a España porque nieva menos y como decías hacen algunos grados más pero viene de lejos y de lo que quería agradecer especialmente y por supuesto a todos los que estáis asistiendo de forma presencial y a los casi más de 300 asistentes que lo están haciendo de forma remota en online como sabéis Necia y el sector de inmobiliario hemos sido socios desde siempre hemos trabajado de la mano durante años y colaborando de muchas formas diferentes pero siempre tratando de ofrecer a nuestros clientes las mejores alternativas energéticas y queremos seguir haciéndolo en realidad no imagino otra forma de trabajar también como presidente de la Asociación Europea de Distribuidores GD4S viajo por Europa y puedo constatar que esta relación este dinamismo entre los sectores residencial de la promoción y el energético también es una constante en Europa y de una forma cada vez más dinámica la realidad es que Natur, Ginegia en realidad todo el sector energético estamos sumidos en una profunda y apasionante transformación y en este contexto de profunda transformación me gustaría compartir con todos vosotros tres ideas la primera es que el compromiso del sector de los gases y el de Enegia en particular con la descarbonización es total inequívoco y que su rol es imprescindible para una economía descarbonizada por eso tenemos el compromiso de llegar a la neutralidad en emisiones directas en 2025 y nos comprometemos con una hoja de ruta para el net cero en 2050 los gases son un gran agente de descarbonización de la economía de la mano de la aportación cada vez mayor de los gases renovables del biometano en un primer término y del hidrógeno verde más adelante sólo con el potencial identificado en la actualidad y lo comentaba Oscar podríamos descarbonizar todo el consumo residencial y comercial de España y nos sobraría gas en realidad podríamos llegar a descarbonizar el 65% de total de nuestro consumo el biometano significa además economía circular en estado puro ya que devuelve a los ciudadanos el recurso energético en forma de recurso energético el esfuerzo realizado en reciclar y separar la fracción orgánica de sus residuos podríamos definirlo de una forma simple pasamos del residuo al recurso el biometano es también independencia energética en esto no hace falta que me extienda porque creo que los últimos acontecimientos en geopolítica han demostrado cómo importante es este punto y a diferencia del resto de energías renovables es gestionable porque su producción es continua y almacenable y los costes de producción son estables Torben lo acaba de explicar en su última intervención es un valor fundamental tener una energía renovable que pueda ser almacenable y esta es la única que lo permite una segunda idea sería que el futuro de la energía son moléculas y electrones renovables y también es el futuro de la energía para las viviendas no hay soluciones únicas ni vemos un futuro solo blanco o solo negro solo desde la verdadera neutralidad tecnológica podremos alcanzar el mix que permita la máxima descarbonización a un coste social y económico asumible para los ciudadanos por eso la industria debe proporcionar toda la gama de soluciones para descarbonizar y debe ser el cliente que libremente escoja la solución las ayudas masivas en apoyo a una determinada tecnología tan solo introducen distorsiones en el mercado que puede y debe funcionar libre si no queremos conseguir el efecto contrario al deseado hay que descarbonizar la energía no la tecnología de uso ya que en sí misma la tecnología no es un problema y yo creo que en Europa ya se han ya lo han entendido y en la revisión de los planes nacionales de energía que se están produciendo en estos últimos meses podemos encontrar ejemplos como el italiano donde ha pasado de no tener un objetivo de inyección de biometano a ponerse un objetivo para 2030 de un 19% de inyección de biometano en red o Francia que como comentaba también Oscar ha multiplicado por 4 el volumen de energía de biometano inyectado en red a 2030 o Dinamarca con ese objetivo ambicioso y que envidiamos de 100% de gas renovable en 2030 y que hay de España bueno pues en España ni siquiera en la revisión de este plan tenemos un objetivo concreto de biometano inyectado en red y la realidad es que creo que voy a dar un dato que bastante elocuente la energía renovable eléctrica que se produjo en 2022 en España fueron 99,6 teravatios hora el potencial de producción de energía de biometano en España es 163 teravatios hora el gas tiene más potencial incluso más potencial de descarbonización que el electrón hay que desterrar ciertos mitos ahora tenemos que trabajar para hacerlo realidad y en los costes voy a poner otro ejemplo hacer realidad las conexiones en la red que podrían hacer viables estos 163 teravatios hora se estima que tiene un coste de unos 3.000 millones esto es el orden de magnitud que invierte el sector de las redes eléctricas en un solo año por lo tanto no solo es factible existe sino que es económicamente mucho más racional además también existen soluciones que hibridan moléculas y electrones que se han comentado a lo largo de la jornada que en muchas ocasiones son la solución óptima desde el punto de vista económico y medioambiental para infinidad de proyectos cumplen con la normativa vigente aportan mayor flexibilidad tanto en el uso como en el coste y garantizan un adecuado funcionamiento de la instalación al mismo tiempo que descarbonizan y aunque lo sabéis bien las soluciones en nueva edificación también cumplen el código técnico de la edificación y a Edas nos lo ha explicado creo que muy bien y muy claro de una forma muy sencilla se ha entendido y si el gas es renovable el nivel de certificación energética se pondría al mismo nivel que el de cualquier otra energía renovable aquí necesitamos que al igual que en Dinamarca la industria fue un elemento tractor de la progresión del biometano también necesitamos que el sector inmobiliario empuje en esta línea una tercera idea sería que debemos poner al consumidor en el centro porque esto significa que el consumidor y por tanto también el promotor puedan escoger aquellas soluciones que mejor se ajusten o adapten a sus necesidades en realidad la verdad es que prefiero expresarlo diciendo que tenemos que poner al consumidor y al promotor dentro porque a veces la sensación que tengo es que los ponemos en el centro para que no estorben mucho mientras los demás tomamos decisiones y creo que son consumidores y promotores los que deben de tener el derecho a decidir entre aquellas soluciones renovables que mejor se adapten a sus necesidades energéticas creo que tenemos que abrir este debate tenemos que hablar del camino porque la transición energética el orden de factores sí que altera el producto sí que altera el resultado si la transición energética no es sostenible no será así de simple los ciudadanos y las empresas no pueden gastar lo que no tienen hoy por ejemplo sigue habiendo una confusión creo que no podemos negar que en algunas ocasiones interesada entre descarbonización y electrificación yo creo que como lo ha explicado lo ha explicado Nicolás en infinidad de casos una solución energética en base a moléculas requiere una inversión inferior a soluciones basadas en electrones para conseguir el mismo o incluso mayor grado de descarbonización las soluciones con gases renovables son óptimas tanto para el promotor como para el consumidor final tanto los proyectos de nueva edificación como los de rehabilitación integral como ha explicado Luis son más sencillas son soluciones más sencillas más rápidas más funcionales más baratas asequibles y descarbonizan de hecho la nueva directiva de eficiencia energética publicada por la Unión Europea no prohíbe las calderas de gas sino que recomienda su sustitución por equipos de calefacción con mejor rendimiento y el sector de gas está totalmente alineado con esto es más proponemos la sustitución de sistemas de calefacción actuales por calderas de alta eficiencia de condensación porque es una medida ya testada que reduciría las emisiones sin ningún otro tipo de inversiones en aproximadamente el 30% como digo sin inversiones adicionales creo que es difícil competir en términos coste-beneficio con una alternativa mejor para reducir emisiones y más rápida como decía tenemos que abrir el debate no todos los caminos son iguales aunque la mayoría lleven al mismo lugar no todos los caminos son realistas y desde luego no todos los caminos son soportables ni para la ciudadanía ni para las empresas y ahí tenemos los casos de Alemania de Holanda de Reino Unido que en los últimos meses han dado muestras evidentes de volver hacia una senda que recupere un enfoque mucho más pragmático sin renunciar a los objetivos de descarbonización como conclusiones tres la primera es el compromiso total del sector de Naturgy y de Energía y de Energía en particular con la descarbonización la segunda idea los gases son un gran vector de descarbonización el futuro son moléculas y electrones electrones y moléculas renovables en especial en las viviendas donde los gases renovables jugarán un rol yo creo que ha quedado demostrado en la jornada de hoy fundamental y la tercera es que es importante que el consumidor esté dentro del proceso para elegir la combinación de alternativas que consigan el objetivo de descarbonizar al menor coste posible para él si no es sostenible económicamente y socialmente no pasará y por último yo creo que todo esto se resume en que España necesita y puede tener mucha más ambición e impulso en materia de gases renovables en concreto de biometano en este sentido teniendo el tercer mayor potencial de Europa nos estamos quedando muy rezagados y si no lo corregimos rápido estamos autolimitando nuestra capacidad de transicionar de modelo energético dicho de otra forma el biometano es la gran oportunidad que tiene que aprovechar España en materia de energía renovable y es la forma más sostenible de descarbonizar el sector residencial muchas gracias muchas gracias Raúl las conclusiones muy interesantes yo me quedaría con una palabra de todo lo que has dicho y es compromiso el compromiso me parece que el compromiso del sector por lo que manifiestas el compromiso de los ciudadanos es fundamental también sin los ciudadanos sin las promotoras sin todos los implicados en el sector pues no va a ser posible y para ese compromiso por parte del ciudadano pues hace falta la información adecuada y el conocimiento adecuado bueno ese es permítanme uno de los objetivos de la fundación Naturgy como decíamos al principio pretendemos tener un debate serio riguroso y fundamentalmente basado en el conocimiento y en la realidad de las cosas porque es la única manera con la cual vamos a conseguir el compromiso de todos